Bienvenidos a La Vorágine, hoy tenemos aquí a Miguel Viva... La portada nos sale y sale la foto con su hermano, que esta mañana hemos estado en la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel, también dentro del proceso de desaprendizaje que estamos intentando llevar en La Vorágine. Y hemos estado hablando y estamos con esta foto. Habrá que empezar por aquí, por los orígenes. Lo que queríamos también es que fuese un poco diálogo entre todas y poder hablar y que nos interrumpáis y preguntéis porque el formato es que veamos su trayectoria profesional, pero también nos preguntéis por qué... Ha traído un montón de libros que están por aquí, os podéis ojear, os podéis pasarlos y demás. Sí, traigo para adelante. Eso es. Si alguien quiere empezar a ojearlos, pasarlos y demás. Claro. La idea es que estemos en una conversación, no sea una ponencia. Y, vamos, yo directamente cuando hago presentaciones de libros, al revés que lo que decía el bueno Paco Umbral, a mí lo que menos me interesa es hablar de mi libro. Yo quiero utilizar esto como excusa para generar un debate, una tertulia, una charla entre todos los que quieran participar, en base también a toda la serie de temas que se van abordando en los libros. Y ahora, bueno, iré mostrando, si queréis echar un vistazo, básicamente en su mayor parte es... El trabajo que yo he hecho es de humorista gráfico, ilustrador también, pero mucho humor gráfico. Y en ese trabajo hay... Bueno, pues se abordan un poco, no sé, casi todos los temas imaginables de la salud, la educación, la economía... En fin, o sea, acerca del mundo en el que vivimos y de un poco la estupefacción que provoca a menudo el ver en dónde estamos, ¿no? O de dónde venimos, cómo hemos llegado aquí, todo esto, ¿no? Entonces creo que son suficiente variedad de temas como para que cualquiera pueda aportar, opinar o lo que sea, ¿no? Y no tengáis miedo en interrumpir, en preguntar o en debatir porque se va... Esta mañana en la clase con las personas que estaban por allí ha sido muy gracioso porque desde el principio han empezado a tratar temas porque Miguel va a empezar a enseñar cosas que, bueno, hacen gracia, pero no hacen tanta gracia. Son fondos de armario que hay y que son trabajos de hace años pero que siguen de moda, por desgracia siguen de moda, ¿no? Sí, sí, por desgracia porque yo no quería dedicarme a esto, ¿no? Esto de ahora es como una muestra, lo que pasa es que no viene el título, no lo hemos podido abrir, pero es una muestra un poco como de un recorrido de lo que yo he ido haciendo, de cómo he llegado a ser dibujante y eso, y que normalmente yo la suelo mostrar más como en una escuela de arte, como hemos ido, de ilustradores que están empezando o lo que sea, también porque me parece que para ellos puede ser ilustrativo saber cómo es el proceso. Por ejemplo, cualquier proceso de alguien que se dedica a esto, pues en este caso el mío, por si puede ser de su interés, ¿no? Pero también voy a pasar un poco rápido las primeras imágenes porque justamente son más para explicar esto y yo creo que a lo mejor, pues eso, aquí quizá es más interesante meternos ya un poco en las viñetas y en los temas que puede... porque a mí realmente, o sea, soy dibujante y le dedico mucho esfuerzo y cariño al dibujo, pero para mí el dibujo no es lo fundamental, ¿no? Para mí el dibujo es un medio de trasladar una serie de ideas, de reflexiones, de inquietudes. Entonces, para mí es más interesante si estos dibujos sirven para que ahora entre nosotros podamos hablar sobre qué pensamos o qué sentimos de una serie de temas que seguro que nos recorren a todos, que en contemplar la belleza o la torpeza del dibujo, eso a mí me da más igual, ¿no? Entonces, por eso os digo que no os sintáis cortados de intervenir cuando queráis, ¿no? Vale, yo esta foto suelo empezar con ella porque una cosa que a mí me parece muy importante decirle a la gente que está empezando y a la gente joven, porque además yo lo hubiera agradecido cuando yo era chaval y estaba más inquieto con qué es lo que yo quería contar, cómo quería contarlo, cuál era mi estilo, etcétera, es que no podemos olvidar nunca que el origen de la inquietud artística y creativa viene de la infancia y viene del juego, ¿vale? Y viene de esa cosa como libre de prejuicios, abierta, en la que uno fluye, ¿vale? Y va... y sin pretensiones va creando, ¿no? Y esto se lo cuento a los chavales que era... mis padres se dieron cuenta rápidamente de que si a mi hermana y a mí nos soltaban un lápiz y un papel, nos podían dejar horas y pasaban de nosotros y podían leer el periódico tranquilo, etcétera, ¿no? Y cosa que en su momento, pues, nosotros decíamos, joder, vaya muermo, pero que con el tiempo hemos agradecido, mi hermano se dedica a ese arquitecto y de hecho ahora está haciendo un cómic también, o sea que sacando tiempo de su... bueno, hasta ese punto, digamos, que arraigó en nosotros el gusto por la narración secuencial, por el dibujo, por... bueno, pues esa cosa tan sencilla y tan accesible, ¿no? Que uno en su casa y con medios muy escasos puedes abrirte, digamos, a contar lo que sea, ¿no? Todo lo que abarque tu imaginación y tu paciencia a la hora de dibujar, ¿no? De plasmarlo. Bueno, y entonces, en fin, esto lo voy a pasar rápido porque es, además, en el caso de los chavales, cuando hablo, cuando doy charlas en institutos y tal, es que los chavales no leen cómic, o sea, el cómic ya se ha convertido en una cosa adulta. Habías preguntado y había dos chicos, dos chicas... Sí, sí. ...que no es lo normal tampoco. Bueno, o sea, dos, de un grupo de 10 y yo qué sé, de 20, pues es bastante escaso, pero yo a veces voy a institutos y si son chavales más jóvenes, ni uno. Pero ni Mortadero y Filemón. Es curioso porque el cómic empezó como un medio de entretenimiento de masas muy enfocado hacia lo infantil, hacia la risa fácil. Por eso se llama cómic en inglés, de cómico. O sea, era como un divertimento. Y esa hora, sin embargo, cuando de repente se ha cobrado como un aura como mucho más seria con lo de la novela gráfica, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? No ha perdido su impacto real en la sociedad, pero a cambio ha adquirido un pequeño nicho literario, así. Bueno, son paradojas de la vida. Eh... Bueno, nada. Esto, aquí les hablo del arte contemporáneo. Yo hice veas arte, me leí, luego aquí con un amigo, éramos muy guarros, la casa estaba muy sucia y aquí empezamos, vivíamos en el rastro y entonces había revistas de estas tiradas por el suelo y entonces empezamos a hacer un poco el loco con esta, como utilizando las de inspiración. Y esto, aquí pongo alguna muestra de cuadernos míos. Aquí yo todavía ni sabía lo que me quería dedicar ni nada, pero llegó un momento que como no sabía qué hacer, dije, pues, venga, cada día tengo que hacer algo, tengo que rellenar un espacio. O sea, me impuse esa disciplina a falta de una directriz mejor, pues dije, venga, pues lo que sea, hay que llenar y... Porque a veces es como si un runner de esto empezara, no, porque yo quiero mi carrera, quiero que sea, voy a poner un pie primero así, luego quiero que el otro pie vaya así... Y dice, mira, tío, se apunta a correr y ya verás cómo corre, ¿sabes? Pues yo hice esa analogía, ¿no? Bueno, os pongo aquí un poco ejemplos de... Ya me gustaba mucho como, bueno, coger material antiguo y empezar a jugar, cambiar cositas, ¿no? Es como he dicho antes, este origen de lo lúdico y de la falta de pretensiones me parece esencial para acabar haciendo algo que tenga un sentido. Porque si uno quiere que tenga sentido desde el primer minuto es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando y tal. Y bueno, aquí ya... Después de ir dibujando así sin ton ni son, pues de repente empecé a dibujar cosas de cómic. Después de haber estado en las artes con aspiraciones más elevadas, ¿no? De las artes plásticas y tal, pues me acabé... Vi que volví al papel, a la tinta y a una historieta convencional, ¿no? De toda la vida. Con la única diferencia de que como yo no tenía ninguna pretensión, yo hablaba de las cosas que me inquietaban. Y a mí siempre me ha inquietado mucho los seres humanos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, por qué en un momento de absoluta omnipotencia como tenemos ahora somos absolutamente omni-gilipollas, ¿sabes? Omni-imbéciles, ¿no? Y destructivos, ¿no? Bueno, esas son las cosas que fueron... Bueno, os pongo algunos cuadernos. Esto se lo enseño más a los chavales que yo creo que les hace más curiosidad ver fanzines, cosas de estas. Bueno, y aquí ya llego a las primeras cosas así por las que empecé a hacer ya más en el registro de humor gráfico, aunque yo lo empecé auto-editando y sin mucho ánimo tampoco ni conciencia de hacer humor gráfico. Era más como un juego así un poco gamberrete, ¿no? Como... Y esto me hacía mucha gracia lo de revista de poética financiera e intercambio espiritual y todo lo que eso me... me hacía que me chisporrotearan las neuronas, ¿no? Y entonces de ahí ya empecé, pues, a hacer, eh... Bueno, pues algunas... Este es para el 8 de marzo de... 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 Bueno, y de repente empezaron a... A salir... Bueno, pues... Es... Es... Es una sensación un poco de incomprensión que yo tenía de... De... De por qué hacíamos las cosas tan mal, ¿no? Y... Y... Y de... Y de algún modo era una... Una sensación así un poco rabiosa de... Como de ajustar cuentas con... Con el mundo, con las cosas, o de también intentar comprender las cosas, ¿no? A mí me ha servido mucho el trabajo de otros dibujantes, o escritores, o ensayistas, o de todo... O músicos... Para entender, para hacerme una idea del mundo. El mundo me parece una cosa... Y a día de hoy es realmente complejo. Entonces, para tratar de asimilarlo, ¿no? Y yo aquí hacía como mi... Mi pequeña aportación, ¿no? Después de... Haber recibido un montón de mucha otra gente, pues... Yo soltaba mi... Mi cosa, ¿no? Eh... Este es bastante grotesca, la... Era... Era bastante punky... Bueno... Yo qué sé... Yo lo hacía para desfogar, entonces, bueno... Pues la... No, en realidad no es nada punky. Es que el mundo es muy macarra, o sea... Es que... Sí, bastante macarra. Esto es súper tierno, en realidad. Sí. El bebé... Bueno, las monedillas... Bueno, la mezcla esa que estabas hablando esta mañana, ¿no? Darle la vuelta a las cosas. Decías que podía ser divertido poner que son una... El hombre y la cultura. Y a ver dónde nos metemos y hacemos una exposición del hombre y la cultura, ¿no? Sí, sí. Por los que hay ahora estas de la mujer y en la ciencia, ¿no? Y si ponemos el hombre y la ciencia, como que no tiene sentido, ¿no? Bueno... La vuelta a las cosas a veces funciona, otras no. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy algunos chavales en el taller han jugado con ese mismo recurso y ha funcionado muy bien, o sea que... Bueno, es una cosa básica del humor, ¿no? Como este ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, combinar todo el legado de pensamiento con los hinchas de fútbol, ¿no? O sea, como dos cosas absolutamente irreconciliables, ¿no? Bueno, y ver cuál es el impacto, ¿no? Esta es ya filosofía de masas. Pero bueno, son... Tratar de contar cosas con imágenes así muy... Bueno, si... Eso, si veis algo, queréis opinar de algo, de... Está mal escrito, es open hardware o algo, pues lo decís. Y además creo que está mal escrito, o sea... ¿Ah, sí? Sí, pero bueno. Era tan joven en aquella época. Ah. ¿Cuánto tiempo tiene estos dibujos, más o menos? Pues... Tendrán como... 15 años, 16, por ahí. Algunos, sí. O... 18, por ahí. Bueno, sí. Sí, también es lo que... Lo que he comentado esta mañana, que... A principios de los 2000, por ejemplo, la mera palabra capitalismo, era... Era ya una cosa como... Estábamos en pleno subidón, subidón. Entonces, eso era... No tenía ningún sentido, era como que... Es una antigüaya, bueno, que le gusta y tal. Es curioso ver... Yo, en cambio, no notaba la diferencia. Veía que estábamos en una etapa de la misma situación, ¿no? Y bueno, y luego a raíz de la crisis, eso detonó toda una serie de... Bueno, de... De revoluciones mentales en mucha gente. Yo creo que mucha gente, incluso de mi generación, de repente... Cobró conciencia de que, hostia, no, es que estamos en el mismo sitio. O sea, hemos vuelto, simplemente hemos tenido un pequeño impasse, un pequeño paréntesis ficticio, ¿no? Mientras la burbuja inmobiliaria ha aguantado. Y ahora estamos otra vez en el mismo sitio. Eso es lo que peor, como hemos visto, porque ha significado una serie de recortes. Entonces, en fin, bueno, estamos en una etapa de intensificación, así ya un poco a la desesperada del capitalismo. Lo digo para que... Es como si hubieran sido hechos un poco en otra época, porque en aquella época, de verdad, la gente me lo veía así como... ¡Ay, qué gracioso! O sea, ¿no? Parecía que estaba un poco desligado de la realidad, un poco exagerado por mi parte. Ahora estábando otra vez, o sea, es como... ¡Pum! Sí. Yo, de hecho, ya hace... Hace años que ya no hago casi humor gráfico, me... No... Lo veo ya un poco redundante. Veo que la realidad es... Eso hablamos después, porque es interesante la... Yo creo que después tenía... Sí, que había alguna otra imagen, ¿no? Bueno, aquí todas... Estas revistas las tenéis, luego fueron recopiladas en un volumen más gordo ya, por una editorial así más... Por la editorial con la que yo he publicado mucho, Reservoir Books, pero... Pero bueno, en principio estos eran los que yo... Los pequeños cómics que yo editaba y distribuía así en las librerías y en tal... Pero bueno, hay... Eso está también de moda. Sí, sí, sí. O sea, hay cosas que no cambian. Es verdad que esta, cuando yo la hice, por ejemplo, realmente estaba el PSOE y el PP. Digo, y el bipartidismo reinaba en todo el mundo. Era una cosa bastante llamativa, ¿no? Pero en el fondo eran dos carátulas del mismo sistema, ¿no? Cada una con su matiz. Es decir, aquí ha aparecido durante un momento que podía haber algo más, pero luego ha habido una serie de reacciones. Han aparecido otros partidos y ahora parece que todo se está volviendo a reagrupar en un mismo esquema, ¿no? Bipolar. Y de algún modo, bueno, pues como todas las cosas bipolares son un poco limitantes, ¿no? Y no estaría mal hacer un esfuerzo para ir más allá de estas visiones que nos limitan a todos, ¿no? Mentalmente y con las posibilidades y tal. Así es como yo me sentía, ¿no? Como este hombre en esta especie incrucijada terrible, ¿no? Tú ponías el ejemplo este como del tren, la vía del tren, ¿no? El tren llegando y tú, izquierda o derecha, ¿no? Y el tren te va a dar la que va a arrollar, ¿no? O sea, no te vas a poder quedar en ningún lado. No hay lugar para el... Y te llevo a donde te tires porque es como... Sí, sí. O sea, todo esto hay que decirlo, o yo lo digo, poniendo por delante, obviamente, una afinidad innegable y evidente por el legado de la izquierda y por todo lo que ha hecho la izquierda. Yo no veo que la derecha haya aportado gran cosa más que ser un freno al verdadero progreso humano, pero tal como se coloca en el tablero, digamos, del escaparate de la democracia, es... Al final acaba siendo un poco la Coca-Cola y la Pesicola, ¿no? Las marcas en el dismo es como... Tienes que elegir. Sí. No puedes escaparte, ¿no? Sí, parece que además ahora con los medios y las redes y tal, parece que todo se polariza mucho, ¿no? Y... No, francamente, no creo que Internet... Eso daría ya para una tertulia, ¿no? Pero no creo que Internet sea un medio tecnológico que favorezca al pensamiento, ni a la reflexión, ni a la calma, ¿vale? O sea, todo por... No en sí mismo por eso, sino por cómo están implementados todos los dispositivos, los móviles y la accesibilidad de Internet que está pensada para un comportamiento compulsivo. Bueno... Ay, perdona. Espera. Bueno... Es que tarda ahí... Bueno, estas eran algunas imágenes que hacía yo para una revista universitaria de... Pues de lo... de hace diez o quince años o por ahí. Y entonces siempre me pedían como imágenes así como alegóricas de cuestiones. Y yo he tenido la fortuna de que cuando me han pedido colaboraciones siempre me han dado mucha libertad. Entonces... A lo mejor me insinuaban un poco el tema, pero ni siquiera me decían lo que quieras y... ¿Tú eres miembro de Ecologistas en Acción? ¿Desde hace cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo empezaste ese proceso de ecologistas? Porque también es interesante... Bueno... Tu parte militante. Sí... Bueno... Vamos... Tampoco soy un supermilitante, ¿eh? No te creas. Ha sido siempre también... Bueno, por... 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 Porque siento que es una necesidad, pero también por mucha afinidad directa con... Con gente que estaba en el periódico Diagonal. He trabajado muchísimo tiempo también. He sido miembro ahí de... Y ahora estoy en la editorial de Ecologistas que se llama Libros en Acción. Estoy ahí como desde hace tres o cuatro años. Hago todas las portadas, la parte gráfica un poco de... La parte de editorial. Somos un consejo editorial. Y... Y... Y la verdad que me acerqué porque en un momento dado... Yo siempre he leído mucho ensayo y... Eh... Libros así, de análisis político, no sé qué. Y de repente empecé a ver que... La... La... Aquella gente más lúcida, que por supuesto no salía en los medios... Curiosamente estaban todos en Ecologistas en Acción. Gente como Ramón Fernández Durán, como Jorge Reisman, como Yayo Herrero... Fernando Cembranos... Naredo... Bueno... Gente... Gente que no... No haría falta que estuvieran en Ecologistas en Acción... Para ser ya de por sí, por lo que escriben y lo que saben, como una referencia. Serían como los verdaderos intelectuales, tal como yo lo siento... Así como pues Santiago Albarrico... O Carlos Liria, también han sido gente referente... Aunque... Aunque no estén en Ecologistas en Acción, pero sí hay mucha vinculación. Pero bueno, lo que sí veía claramente es que el pensamiento... Que yo sentía que nos servía para algo... No estaba en los periódicos, ni en las grandes editoriales... Ni... También por amor a la naturaleza y a preservar el planeta en la medida de lo posible y tal... Pero hubo una llamada directa de esta gente, ¿no? Que era gente que me daba respuestas a mí, ¿no? Y creo que en general, ¿no? Atinaban con... Ya se salían del discurso político... Y estaban hablando de ecofeminismo... Pero además, desde una base científica, sin perderse en teorías... Una base científica de la vez profundamente humana, humanista... En el mejor de los sentidos, o sea... Todo eso hacía un... Era un combinado que... Yo dije... Yo quiero hacerles a esta gente todas las portadas y colaborar y ser amigo de ellos. Pero bueno... También había otros... Otras viñetas que... Bueno, pues tratan temas... No sé... No sé si os sugiere algo alguien... Esto es... Vamos a... Una reflexión sobre esto, ¿no? Una parada... Sí, no sé... A lo mejor alguien tiene alguna opinión... Bueno... Hice una vez... Mostré esta viñeta en una... Charla en la que había un montón de psicólogos... Y yo vi que... Se removieron ahí las sillas... Ahí los taburetos... Y... Y alguna gente ya dijo ahí algo, pero... Bueno... A mí me molesta porque no habla de mí, ¿eh? No habla de ti, ¿no? Tú has pillado la esencia, tú sabes, ¿eh? La verdad que esta es de las viñetas... De las que estoy más orgulloso por lo sencilla que es... Y lo... Pero bueno... Esa es mi... Mi sensación... Eh... Bueno, esta es la portada del recopilatorio de... Es por aquí... Sí... Eh... Bueno, aquí traté de hacer un poco... La síntesis de lo que había ido... Dibujando en los... En los números pequeñitos... Al hacer el recopilatorio... Bueno... Traté de dar con una imagen que tal... Pero... Bueno, que... Es verdad, por ejemplo, con el... Como el tema de la destrucción del ecosistema... Es una cosa que va en un crescendo, ¿no? Es ver... Y aunque se ha quedado... Lo comentábamos ayer, ¿no? Que... Que hubo un tiempo que parecía que estaba ahí... Cuando Algor y tal... Estuvo ahí como... Ah, bueno... Que hubo un momento que parece como que se le dedicó una atención de... Bueno... Parece que va todo bien... Estamos forrándonos... Vamos a ver esto del planeta... A ver qué tal... Pero de repente llegó la crisis y... O sea... Olvida... Mira... Todos, ¿sabes? Aquí lo que hay que hacer es... Estirar para adelante... Robar... O sea... Bueno... Esta... Esto también son... Aquí un encargo... Esto es de la vanguardia... Esto es para un festival que se llama Hacemos... Pero... Me gusta especialmente el dibujo de la derecha... Porque... Es un poco... Esto sería como una transición de lo que yo he ido tratando de hacer en mi trabajo... Eh... En un principio... Justamente cuando... Mi sensación era que... Todo el mundo estaba en una especie de estado de catatonia... Era un poco más de agitar... Porque yo lo necesitaba... Yo necesitaba... O sea... Me parecía como... Era un... Un desahogo mío... Pero desde ese lugar... Y... Más sin tapujos... ¿No? ¿Vale? O sea... Por ejemplo... El PP a día de hoy... O... Donald Trump... O sea... No es que haya... O sea... Están un poco al nivel de Hitler de... De cosas muy groseras... O sea... De mentiras muy groseras... No querías abandonar el humor ya de eso... Porque te parece ya... Demasiado... O sea... Son payasos... Sí... Exacto... Que esta mañana os decías a los alumnos... Que si hubiese venido casado a dar la charla... A estar por allí... Que nos parece... Le hubiésemos echado... No quiero saber nada de eso... Bueno... Ahí lo que quería decir es que... Es curioso... Como en... En sociedades muy complejas... Y a través de los medios de comunicación... Somos capaces... De darle legitimidad... A auténtica... Gentuza... O... O gente realmente... De muy baja... Nivel moral... Que si esa gente... Pues con el número que estamos aquí... De 100 personas... No sé qué... Si estuvieran aquí... Y conviviéramos durante una semana... Todos diríamos... Oye... Ese tío de ahí está como una puta regadera... Sería el último... Al que decidiríamos... Elegir como... Representante de los demás... Solo a través de toda... Esa mega estructura mediática... Y de... Y de una confusión muy grande... De la población... Puedes llegar... Igual que llegó Hitler... A base de mentiras... Bueno... Pues ahora digamos que... El mentirómetro... El nivel este está... El caso es que... Yo sentí... Y de eso... Quizá es lo más... Creo yo... Lo más acuciante... En nuestro momento... Y podemos hablar si queréis luego... Yo sentía que lo... Que hay una especie de parálisis... Que tiene que ver con los relatos... O sea... El ser humano... De siempre... Nuestra... Nuestro gran potencial... No es la capacidad de fabricar herramientas... Ni tecnología... Ni nada de eso... Esto realmente ha sido bastante reciente... Eh... Nuestra... Lo que nos une... Lo que nos hace cooperar... Son los relatos comunes... ¿No? Ahora mismo hay un relato... Que es... Es terrible... Que es el del crecimiento... Del capitalismo... El progreso y tal... Y que nos... Está conduciendo ya... A un lugar... Que es que nadie quiere... Pero... Digamos... La propia inercia del sistema... Entonces... Si... Yo creo que la única manera... De destrabar esa lógica... De ser capaces... De generar... Relatos... Compartidos... Y... 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 Y de algún modo... Ilusionantes... Eh... Que deconstruyan ese otro relato... Que lo echen abajo... Y que lo suplanten... ¿Vale? O sea... Yo asumo que los seres humanos... Siempre vamos a... Vivir en base a una cierta fe... O a un cierto relato... O a algo que nos vamos a contar... No hay... No... No hay... No... No podemos llegar como a una verdad... Y decir... Ya está... Ya hemos llegado a la verdad... Ya no nos vamos a contar relatos... ¿Vale? Pero sí... Creo que tenemos una potencia... De contarnos relatos mucho más... Provechosos... Y beneficiosos... Y... Y felices... Digamos... Para... ¿Vale? Entonces... Yo ahí... Digamos... Y este lo hice hace mucho ahora... Trabajo ya más conscientemente en esa línea... Pero sí estaba esa idea de... ¿Qué vamos a hacer cuando rompamos con el relato hegemónico? ¿No? Y cómo vamos a vivir en los restos... De ese relato... Y a reconstruir un nuevo relato... ¿No? Que nos permita una convivencia... ¿No? Bueno... Por lo que a mí me... Me gusta esa imagen... ¿No? Me... Pero bueno... Esto... Como veis... Es... Más de lo mismo... Macarreo... Macarreo... No sé... Esto... No sé si alguna vez habéis leído el hola y... Y... A mí... Yo lo leía... El hola y mi abuela... Y que me... Me gustaba... Pero a la vez... Y entonces... Se me había hecho un dibujo uno... Interesante... ¿De qué? En el Telecinco... ¿No? Es como que iba a comer... Más mierda... Y dice... No puedo parar... No puedo parar... ¿No ves? Algo así... Sí... Es... Para mí también es... Siempre el... El dibujo... O la sátira... Es... Para mí es como si... Te pusieras... La analogía más... Que yo veo... Que mejor lo expresa... Es como si... De repente te pusieras unas gafas... Que decodificaran la realidad... Yo lo hago mucho... Viendo el telediario... Lo que sea... O sea... Lo que realmente... Me estás contando... Lo que es... Lo que estáis diciendo... O sea... Estás viendo una propaganda... Iberdrola... De Saltimbanki... No sé qué... El Circo del Sol... No sé qué... O sea... Y en el fondo... Si te pusieras las gafas... Verías... Pues la... La... Puta fábrica... La térmica... La central térmica... Y todos los estragos... Que está causando... Y la gente con aparatos ahí... Absurdos... Enganchados... O sea... Esa sería la realidad... ¿No? Pero bueno... Ya sabemos que la publicidad... Es todo menos... Real... ¿No? Este es el... Para mí el ideal del... Del humor gráfico... A mí me cuesta mucho... Porque yo soy muy verborreico... Pero... Yo admiro mucho a los dibujantes... Que son capaces de expresar... Por eso... Al roto... Lo admiro mucho... Por su... Por su capacidad de síntesis... ¿No? Y su... Tan... Tan bestia... Lo que dices... A ti te gusta narrar... Y... Y contar historias... Y... Que no eres ilustrador... Esta mañana se lo has dicho varias veces... A los... A los chicos y a las chicas... Tú... No... No te dedicabas a eso... No... Y no me siento... Y tengo mucho respeto por la gente que... Son ilustradores... Y como Dios manda... No como yo... Y... Le dedican mucho tiempo a... A... A la gráfica... Y al cuidado de... De todo ese trabajo... Y yo en eso soy más... Chapucero o lo que sea... Pero... Yo lo veo como un medio para transmitir... Ideas... Para mí... Eso es mucho más importante... O sea... Podría... Prescindir de todos estos libros... Si... Si lo que... Las ideas que tratan de transmitir... Sirvieran... Y llegaran a la gente... O lo que sea... Y... Y esto es una cosa que también... Sobre la profesionalización... ¿No? Yo me he ido profesionalizando... Y entonces la gente... Lo que me ha ido pidiendo... Es... Justamente... La sátira social... ¿No? Que por un lado... Es con lo que ya había empezado... Pero a mí me gustan otras... Entonces a veces... Pues ya... Mis ratos libres... Sí me gusta también... En fin... Tratar otros temas... Que pueden ser como... Más poéticos... No... No estamos ya hablando de actualidad... Estamos hablando de cosas más... Bueno... Como de reflexiones líricas... O algo así... ¿No? También... Ahora enseñaré también... Algún otro libro... Que no va... Tan en esa línea... ¿No? Bueno... Este libro lo tenéis aquí... Es... Es que claro... Como esto está pensado... Para mostrárselo a los chavales... Pues yo les voy contando... Pero bueno... Este es como... Un... El primer libro... Después de ya haberme autoeditado... Durante muchos años... Pues el primer libro que ya... Una editorial... Grande... Me... Me dio la oportunidad... Para que veáis el nivel de precariedad... O sea... Yo estaba simplemente... Ilusionadísimo... Porque me... Porque me dejaban hacerlo en color... El interior... Yo todos... Mis... Otros cómics son en blanco y negro... Por dentro... Porque yo no tenía dinero... Para pagarme... Una cuatricromía... ¿No? Y de repente nada más eso... A mí me... Bueno... Yo era como un niño con zapatos nuevos... ¿No? Y este libro... Bueno... Es un... Aquí justo se ve un poco... Porque es una falsa enciclopedia... ¿No? Una... En la que yo trataba de... Le contaba también a los chavales... ¿No? De... Frente a la idea... Eh... Comúnmente aceptada... De que... Una enciclopedia... Es un compendio del saber... Garantizado por el conocimiento... De los académicos... De... Señores... Porque además son señores... La verdad, eh... Sí, sí... Así... Machirulos... Pero... Bueno... Señores así como... Que supuestamente... Certificaban... La veracidad... De todo... Y... Y luego... Es que cualquier enciclopedia... Está ya... O sea... Está trufada por... Por muchas corrientes ideológicas... Es... Es bastante cuestionable... Eh... Y eso no hay más que acercarse y tal... Entonces yo aquí me propuse hacer el trabajo inverso... Es decir... Abiertamente reconocer la subjetividad total de la enciclopedia... Puesto que era lo que yo me daba la gana... Pero desde esa subjetividad... Tratar de acercarme a lo que yo sentía... O sea... Desde mi subjetividad... Que es cierto... Era un poco parecido... Como decodificar cosas... Luego a lo mejor... El lector al leerlo... Pues podrá opinar si... Si son desvaríos... O no... Pero... Era como darle la vuelta un poco... Me parecía más sincero... Es decir... A ver... Esto es totalmente inventado... Me lo he inventado yo... Bueno... Pero bueno... Como veis... Pues traté de... De... Respetar un poco el... La estructura de una enciclopedia... Más o menos... Dentro de que es todo... Comic y tal... Bueno... Para que veáis así un poco... Por encima... Algunos otros... Todos estos están aquí... Este es el... El tercer que saqué con... Con esta editorial... Y en esta... Bueno... Mi idea... Por eso... Pongo el diagrama este... Que es el... La primera página del libro... ¿No? Y cuando yo hablaba del otro mundo... Me refería... A esa especie de... Como dice Franz Zappa... La realidad no es más que una alucinación colectiva... Que me parece... Una gran verdad... Pues... Ese otro mundo es un poco esa alucinación colectiva... ¿Vale? Que en este caso... Emana de los medios... Y es como una nube tóxica... Decía Barrows también... Que nos va... Rodeando y al final nos... No nos deja ver... Digamos... Lo que hay detrás... ¿No? La realidad... Yo aquí lo he hecho un poco demagógico... Un poco exagerado todo... Pero... La idea era que fuera muy directo... ¿No? Y entre medias es la estructura del televisor... ¿No? Vale... Esta es como la cortina de humo permanente... Que... Hace que... Toleremos... El mundo tal como es... ¿No? Y bueno... Y... Luego en el interior lo que había son muchas viñetas... Estas... Es cuando ya publicaban las revistas jueves... Y entonces... Pues también... Lo bueno es que me dejaban... Me dieron una sección... Que se llamaba dinero... En la que yo podía hacer lo que quisiera... Y... Bueno... Y seguí un poco con mi... Con... En la misma tónica... Pues no sé... Las paso un poco para... O si queréis leerlas... Sí, además tenéis aquí... Tenéis aquí los libros... Si queréis... Y... Hombre... Si queréis hablar... Si queréis hablar... Exacto... Del tema que se trate... Porque las viñetas que van sacando temas muy interesantes... Aquí estamos hablando de educación... Sí, sí... Además de educación... Fijaos... Esto es una cosa que yo estoy padeciendo ahora mismo con mi hijo... Que en... En Madrid hay un... Sistema... De educación bilingüe... Inglés-Español... Que... Que solo se ha implantado porque lo decidió Esperanza Aguirre... O sea... Eso es... El único motivo... No hay ningún motivo pedagógico... Es un absoluto caos... Los chavales están... Aburridísimos y desquiciadísimos... O sea... Y yo ahora... Soy... Digamos... Víctima directa... A través de mi hijo... De este... De propósito... Bueno... Este es de estas cosas que se te ocurren cuando ves el... Como... Disculpe las molestias... Estamos... No sé qué... Te estamos jodiendo la vida... Te estamos jodiendo la vida... Disculpe las molestias... Y toda la ciudad levantada... Y ya ese... También un poco ese... Como... Esa tolerancia... Al... Al... Al absurdo... Y a la... Y al sinsentido... Que... Que vamos desarrollando con el tiempo... Y entonces... Es como la tele... La programación... De hoy... Para un... Telespectador de los años 80... Hubiera sido... Imposible... O sea... ¿Cómo? Unos tíos metidos en una casa... En pelota... Chillándose... O sea... No... Eso es imposible... ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? ¿No? Como... Y de repente... Ahora es como... O sea... Lo más asimilado... Son como umbrales... Yo... Yo tengo la sensación de que vamos... Ehm... De que es... A través de... O sea... Como que el tiempo humano... Y la escala de los cambios... Están como... Nosotros vivimos a una escala pequeña... Del día a día... Y este tipo de cambios van más gordos... ¿No? ¿Cómo los... ¿Cómo el coche ha podido destruir todas las ciudades del mundo? Si hubiera sido en un año... La gente se hubiera levantado en armas de... ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero es que como lo han hecho... Como esto ha sucedido en 70 años... De repente ya nos encontramos con que las ciudades son todas... Son sitios inhabitables... Todo... A lo largo del mundo... ¿No? Algo así... Es como una insensibilización... Umbrales de insensibilización que vamos... Eh... Sí, la tolerancia, ¿no? Exacto... La tolerancia... Y entonces... Pues esto es... Pues una tomadura de pelo... O sea... Veranear delante de una lona gigante de obra, ¿no? Y que la gente... No lo vea mal... ¿Sabes? Lo... Para... Bueno, sigue, sigue con el... Sí, sí... Si quieres podemos tirar hacia el final o algo así... Al final, sí... Bueno, esto... Le doy para arriba... Le doy así rápido... Sí... Bueno, esta me gusta mucho y la enseño porque... Porque es una manera que yo también... Uno de los problemas del mundo actual es que es absolutamente complejísimo, ¿no? O sea, nos... Como decía Gunter Andes, que era un filósofo de la... De los primeros en hablar sobre la era atómica... Fue el marido de Hannah Arendt... Y es un tío muy interesante... Hablaba de... De que como en la escala ya de las sociedades... Capitalistas e industrias del siglo XX... Había una... Él lo denominaba un desnivel prometeico... Es decir... Que ya nosotros... No nos podíamos hacer cargo de las consecuencias... Morales de nuestra vida... Porque eran imposibles... De seguir... Es decir... Que tú ahora vas a una tienda... Y tú compras... Un zapato... O una manzana... Bueno... Pero... Que durante mucho tiempo simplemente no sea... Ahora... Alguna gente con más conciencia empieza a tenerlo en cuenta... Que si el aceite de palma... Que si no sé qué... Pero es que eso atraviesa absolutamente todos los materiales de todo... Lo que nos rodea... Es... Es muy difícil... Te puedes hacer cargo cuando... Tus actos tienen consecuencias en personas que tienes delante... Entonces... Para eso funciona la empatía... Que es con lo que nos hemos regido los seres humanos... Y tú puedes... Tomar una actitud moral... Y... Dejar de hacer tal cosa... O hacer tal otra... ¿No? Para resolverlo... Pero qué pasa cuando... Prácticamente cualquier niñedad que hacemos... Tiene unas consecuencias de una escala que... Son inconcebibles... O sea... Solo... Haciendo un esfuerzo... De imaginación... Intelectual... Racional... Emocional... De todo tipo... Podemos hacernos cargo de lo que estamos hablando... ¿Vale? Entonces... Esto es algo que yo he tratado de hacer... Mediante imágenes como esta... Que siendo... Siendo... Una sola imagen visual... Eh... Trata de explicar... Con lo menos elementos posibles... Algo que es muy complejo... ¿Vale? Y con el gancho del humor... Eso es un poco el... Creo que a veces hay imágenes de estas... Que son afortunadas... Otras no tanto... Pero... ¿Cómo llegaste hasta... 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 Bueno... Esta mañana... Esto es para... ¿Dónde lo publiqué? Sí, lo publiqué en el jueves... El jueves, ¿no? Pues... Sintetizar es complicado... Es... Es muy complicado... A mí... Y sobre... Aquí podemos... Aquí se podía parar y hablar... Sobre... Sobre este tema, ¿no? Bueno, yo... Claro... O sea, yo intenté... Eh... Con... Con toques de humor... Con toques más... Más amargos... Y con... La simple evidencia de lo que pasa... Pues un poco mostrar que... Cómo es el tipo de... Pandillaje que hace el primer mundo... Con... Con los... Con los demás países... La... El robo de los recursos... El... El desagüe de los desechos... Y... Y... Y la hipocresía... Eh... Que corona... Todo esto, ¿no? Cuando... Cuando al final les dicen... Bueno, y mientras esperan... Que dan un poquito de música... Y les ponen el... We are the world, ¿sabes? Como para que... Ala... Eso ya es como para... Reírnos en vuestra cara, ¿no? Esto también es muy interesante... Sí, eso es también... Volver a jugar otra vez con... Con darle la vuelta... A las cosas, ¿no? Y ver que nos... Que pasa, ¿no? Que no... Que nos lleva a pensar... Cuando le damos la vuelta a las cosas... Aparte de que... Surjan... Cosas graciosas... Pero... También creo que hay... Hay cosas... De fondo, ¿no? Que... Que pueden hablarnos... No pueden apelarnos... Bueno, aquí... Este también me gusta... Por... Porque no tiene palabras... Y... Y tiene ese... Ese punto entre hablar de algo... Y a la vez... No se sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Me... Este es el libro... Bueno, este libro está por aquí... Lo... También como es el... Esto realmente es de lo poco que he hecho... Sin tener nada que ver... Y es casi de lo más que he disfrutado dibujando... Es un cuento infantil que hice con mi amiga Silviana Anclares... Y... Y bueno... Es el tipo de trabajo que a mí me gustaría hacer... Si no sintiera que... Tengo la obligación de... Abordar otros temas... Realmente a mí... La amargura que hay detrás de todo lo otro... Aunque la siento... No... No... No es algo de lo que me sienta orgulloso... Y ni... Ni me hace... Ser pleno... En cambio... Si me pongo a... A inventarme... Esto... Me siento mucho más feliz... O sea... Me... Tú dirías vestido de elfo, ¿no? Ah, bueno, sí... Para que los chavales... Para que... Para que se animaran... Pero... Mis alumnos y yo te agradeceríamos que siguieras en esta línea... Porque... ¿Ah, sí o qué? Sí... Porque es maravilloso... Ah... Es que... ¿Qué alumnos tienes tú? Yo soy una maestra de apoyo... Haciendo a niños y a niñas con dificultades... Y es... Es que me encanta... Porque tiene muchísimas capas... Este libro, ¿no? Sí... Entonces... Te permite desde los más pequeñitos... Hasta los mayores... Es verdad... Los mayores alucinan... Sí... Tiene poco texto... Que eso es muy acogedor... Sí... Para las personas con dificultades de acceso a la lectura... Y tiene tantísima información... Y tantas oportunidades de pensar... De asombrarse... Sentir que es una aventura maravillosa... Los más pequeños cuando ven el tobogán... Alucinan... Sí... Es que el tobogán es lo más... Pero luego... Los mayores... Que van leyendo los carteles... Claro... Se van cuestionando cosas... Claro... Y luego en medio... Pues todo es este mundo de personajes maravillosos... Que además ves mucho... Pues el pensamiento divergente, ¿no? Porque... Hay personas que... Que miran el todo... Y hay personas que miran las partes... Y aquí... Pues es que tienes... De todo... Sí... Da juego... Yo es que además tenía muy presente... Que justamente a mí me fascinaba de niño... Esos libros de los que te perdías... O sea... No solo por la historia... Sino por... Por todos esos detalles... Esos guiños... Es lo que un poco traté de... Pero bueno... De hecho... Creo que de las próximas cosas que voy a hacer... Van a ser... Voy a retomar el rollo del... De cuento infantil... Porque también a mí me flipa... Sí... Sí... Totalmente... Bueno... Como están algunas imágenes ahí... Está el cuento... Si luego le queréis echar un vistazo... La verdad que... Yo me lo pasé como un enano... Y... Y estoy de acuerdo con... Contigo ahí que... Porque yo se lo contaba a mi hijo... Y ya con dos años... Yo sabía todos los personajes... Estaba flipando... O sea... Y eso da... Es muy reconfortante... Sí... Que sea un personaje femenino... También es muy de agradecer... Es que... Sí... 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 Lo hicimos con mucho cariño... La verdad... Bueno... Pongo alguna más... Así... Porque las tenía... Es que... Es un poco Alicia... En el país de las maravillas... Una Alicia psicodélica... Así... Con algún guiño... Como dices tú... Así que... Que no pude evitar... Meter por ahí... Escondidas ahí... Bueno... Y este libro que también está por ahí... Es... Esta es otra línea que yo hago... Y entonces por eso la... La firmo como con otro seudónimo... Que es Mar do Placie... Que es como un poeta polaco... Así... Extraño... Y... Bueno... Y para que veáis también... Un... Otro tipo de trabajo... Que a mí me gusta mucho... Que es así... De colas... Y tal... Emanuel... Yo voy a pasar rápido... Sí... Vamos hacia... Bueno... Si alguien quiere parar... Que pare... Esta... Esta combinación de... El mundo feliz año 50... Con el horror... Funciona muy bien... O sea... Probadlo en vuestras casas... El tema apocalíptico es... No es urgente... Sí... No y sobre todo porque era tan... Era tan tierna esta publicidad... Y tan optimista en el fondo... Porque la publicidad de ahora... Yo en un dinero hice una... Traté de hacer un análisis... Absolutamente... Nada ortodoxo... O sea... Como yo he trabajado mucho con publicidad... Traté de hacer un análisis... A lo largo del siglo XX... De cómo había evolucionado la publicidad... Y la única conclusión que llegué... Después de... Haber visto mucha publicidad... Es que... Íbamos hacia un rollo cada vez más histriónico... En el que las risas y las actitudes... Eran cada vez más histéricas... Porque era más lo que había que ocultar... Detrás... Entonces ya no es... Estoy así contenta... En los años 50... Es... Estoy guau... ¿Sabes? Como la gente con los selfies ahí... Todo guau... Todo es exageradísimo... Para ocultar un vacío que hay... Detrás... Y una... Una... Un sinsentido... ¿No? Bueno... Bueno... Esto... Esto a lo mejor podemos... Esto es una colección de cuando... Lo de Educación para la Ciudadanía... Que hice justo con Carlos Fernández Liria... Con Luis Alegre también... El que... Que fue de los primeros de Podemos... Luego ahora ya se ha... Se ha retirado un poco a la universidad... Astutamente por su parte... Pero... Bueno... Que fue con idea un poco de aprovechar... Que... Que... Que se abrió esta asignatura... Para... Pues un poco como para decir... Bueno... ¿Qué? ¿Queréis que hablemos de democracia? ¿Explicamos entonces lo que es una democracia? Pero no lo que... Lo que quería... El gobierno de Zapatero... ¿No? Que era decir... Bueno... Vamos a... Vamos a ver la base... Filosófica y racional... Que hay detrás de la democracia... La libertad... El Estado de Derecho... Etcétera... Y la verdad que son unos libros... Que... Quedaron muy bien... Con un contenido muy bueno... Y que... Pues... Yo creo que los han quemado todos... Porque como la asignatura duró un año... O sea... Fue así de... Los pocos valientes que consiguieron... Que se lanzaron a... A... A darlo en su instituto... Pues nada... Eh... Bueno... Ya voy a tirar para adelante... Porque esto es de las buenas noches... Que es... Es un... Un grupo en el que... Que tengo yo con unos amigos de música... Y bueno... Para mostraros así un poco los diseños... Pero... Y estos son ya trabajos de encargo... De ilustración... Que me han ido haciendo... A lo largo del tiempo... Pero... Os voy a enseñar un poco ya... Lo último que he hecho y... Y quizá... Lo que puede... Pues... Dar lugar a lo mejor a que hablemos de algunas cosas... ¿No? Este es Woody Guthrie... No es... Para los que... Un... Un... Cantautor norteamericano... Súper importante... Bueno... Son... Trabajos de ilustración... Aunque no soy ilustrado... Bueno... Dices que no eres ilustrador... Bueno... Que no... No es muy serio... No... Este es muy... Este... Esto es una cosa que ha acabado... Además de que es un tema que a mí me preocupa... Que es el de la memoria... Eh... La vida a veces te... Te da la... Las... Digamos... Las... 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 Las situaciones que te permiten abordarlo... ¿No? Y este... De hacer una colaboración con Joaquín Jordà... Que era un... Un cine... Un cineasta... Un documentalista catalán... Que murió hace poco... Que es... También... Un tío genial... Y... Y... Hicimos... Yo leí... Ilustré un montón de cosas... Para una exposición... Sobre... Bueno... Para unos audiovisuales... Sobre... Lo que pasó cuando... Bueno... Durante la huida... Ya al final... Cuando... En... En Cataluña... Cuando ya se tomó Barcelona... O sea... Como cientos de miles de personas... Pues... Los campos de concentración... Los campos de concentración... Todo eso está... Yo aquí he puesto una imagen... Pero ahí... Hice un montón de imágenes... La huida de Antonio Machado... Con su madre... Bueno... Un montón de... Pero es que luego... Al final... Esa imagen que se ha visto de Franco... Es de lo último que he hecho... Y... Y... Bueno... Ahora lo comentamos... Pero que es también... Otra vez... Hablando de la memoria... ¿No? Este sería como el pasado... Y este el presente... ¿No? La precariedad del pasado... La precariedad del presente... ¿No? Que este es... La portada de un libro que se llama... Yo precario... De un escritor joven... En el que el tío... Describía su periplo... Por una serie de trabajos... Humillantes... Y absurdos... Como vestirse de chocolatina... Y... Bueno... Este es... Este yo le llamaba... El fin del bipartidismo... ¡Ja! Ingenuo por mi parte... Veis que se... Era como... A raíz del 15M... Como que se empezaba a ver la... El engranaje ahí... Pestilente... Que ocultaba... ¿No? Y... Y huía... El aguilucho... Franquista... Y la corona... Pero... No son tan... Fáciles... Son más duros de pelar... Es lo que pensábamos... Bueno... Y este es un poco... El tipo de trabajos... Que estoy ya haciendo más... En ecologistas... O en otro tipo de colaboraciones... O... Que es... Hacer un trabajo más... De restañar un poco... ¿No? O sea... No tanto de demolición... Como... Además yo de repente... Empecé a ver... Que a raíz de la crisis... Mucha gente que yo conocía... Que estaba absolutamente despolitizada... De repente empezó a politizarse... Y a cobrar conciencia... Incluso dentro de los dibujantes... Eh... De mi generación... Que mucha gente no estaba politizada... O sea... De repente empezó... Entonces... Como yo ya he llevado un tiempo haciendo... Yo... Me pareció guay... Que todo el mundo se sumara... Pero... De repente yo... Dije... Bueno... Pues si ya hay tanta gente... Voy a... Voy a tratar yo... De hacer esfuerzo... Como en una cosa más propositiva... Que es mucho más difícil... O sea... Que es... Como tratar de insinuar... O de evocar... Otros escenarios... ¿No? Y bueno... Creo que todavía esto está en pañales... Y es algo que no... No... Tiene que hacer una persona... Ni dos ni tres... Sino todos... ¿No? Pero es... Esa labor como un poco de... Reinvención... ¿Vale? Y entonces para eso... Yo simplemente empecé con... Porque me daba cuenta... De que cuando... En las escasas... Ocasiones... En las que yo veía una película... Leía un cómic... Oía una canción... No sé qué... En la que se estaba insinuando... Otro... Marco... De entender el mundo... Otra convivencia entre las personas... Otra... A mí me volaba la cabeza... Y decía... Joder... ¿Por qué es tan escaso? O sea... Por ejemplo... Eh... Mucha gente se tira... Todas las noches... Viendo Netflix... ¿Vale? ¿No? Ahora... El día de hoy... Pero tú te pones a ver... En Netflix... Yo un día me puse así como... ¿Y qué contenidos de Netflix... Rompen con la lógica... Del mundo en el que estamos? Y proponen otro tipo de lógica... Es que... No hay nada... Tienes... ¿A ti qué te gusta? ¿El rollo psicópata serial killer? Pues venga... Tenemos tu serial killer... Súper bien hecho... Con los mejores guionistas... Los mejores actores... Eh... Pero venga... Toma... Tu serial killer... ¿A ti qué te gusta? Costumbrismo... No sé qué... No sé cuánto... Pero todo... Está... En la misma dirección... Juego de Tronos... ¿A ti qué te gusta? Dragones... No sé qué... Venga... Vale... Pero... Es lo mismo... Y todo... Y venga... Y otro capítulo... Bueno... Hay un cierto... Por mucho que es indudable que todas esas creaciones audiovisuales o lo que sea son... Están... Son perfectas... De factura y son... De una calidad... Brillante... Yo... Cuestiono si... Nos hacen más mal que bien... ¿Vale? Igual que pienso con los nuevos dispositivos tecnológicos... Por cómo están conformados... ¿No? Y eso de Netflix... Que yo a veces también lo veo... Pero es una cosa que me llama mucho la atención... Digo... Joder... O sea... Vemos todos que esto... Va en una dirección errónea... Y... No somos capaces... Ni... De... De... Atisbar una fuga en otra dirección... Y los creativos... ¿Eh? Y es algo que... Es una autocrítica hacia la gente creativa... ¿No? O sea... No somos capaces... Vamos... Parto de que todos somos creativos... O sea... Que no hay... No una profesionalización... Pero bueno... Es verdad que hay gente que se le da mejor... ¿No? Igual que hay gente que canta mejor... O lo que sea... O que se dedica a ello... Bueno... O que ha tenido la fortuna... Por avatar ella a la vida... Se dedica a eso... Y sin embargo... No hay esa... Esa conciencia... Por ejemplo... De que la lucha... Tiene que ir por ahí... Es como... No... Bueno... Es que esto es arte... El arte... Va por libre... No... El arte es ideológico siempre... Hagas lo que hagas... Es ideología... Entonces... Está bien saber... Qué es lo que quiere uno transmitir... Con su esfuerzo... ¿No? ¿Vale? Bueno... Y este tipo de imágenes... Bueno... En las que... Un poco por poner en balanza... De lo que estamos hablando... Y qué elementos... Aquí también... Trataré de simplificar... Muy groseramente... Y con... Con iconos... Pero bueno... Es de lo que estamos hablando... Un poco... ¿No? O sea... Es este... Esta decisión... Un poco... Que tenemos todos... Está en la voluntad... De cada uno de nosotros... El ver que... Que queremos apuntalar... ¿No? Si este mundo que existe... O otro que... Podría ser... ¿No? Y... Bueno... Y este cómic también está... Que es el... El único cómic largo... Así que he hecho... Que lo hice también... A raíz del 15M... Porque se ve claramente... Y... Y bueno... Que trataba de unirlo... Como lo personal... Como lo personal... Con lo colectivo... ¿No? Porque yo veía que... Que a raíz de la crisis... Y lo he visto en muchos amigos... De repente... Empezaban a somatizar... Los... Los estragos de la crisis... En cada uno en sí mismo... Yo tengo una depresión... Porque no tengo trabajo... Porque no sé qué... Soy un inútil... No sé qué... No me... Como este rollo de los americanos... ¿No? De... Hay que ser positivo... No sé qué... Si no eres positivo... No vas a conseguir nada... La vida... Pero como voy a ser positivo... Esto es... Una pesadilla... ¿No? O algo así... Bueno... Es de lo que... De lo que trata este cómic... Ha muestro algunas imágenes... Pero vamos... Para... Esta frase me parece preciosa... De Kafka... La tenía que meter... Dice... En la lucha entre uno y el mundo... Hay que estar de parte del mundo... Me parece que... No se puede decir más... Con menos... Bueno... Este es el último libro... Así un poco... De la línea de... Una especie de falsa enciclopedia... Que es como un... Un recorrido por el pasado... El presente y el futuro... De la humanidad... Lo del futuro... Tiene guasa... Pero... De hecho estoy pensando... En hacer un libro... Solo sobre el futuro... Sí... Que... Pues yo creo que de eso... Nadie puede sentar cátedra... ¿No? Como no lo ha pasado... Ya como tenemos... Pero tenemos un montón de imágenes... De lo que puede ser el futuro... Claro, claro... Pero... En realidad las imágenes del futuro... Hay... Eso lo dice Crum... No tengo aquí esa viñeta... Hay como tres proyecciones... Está... La... El colapso... ¿Vale? La tenemos en todo el apocalipsis... Todo al carajo... Tenemos... Pero tenemos... En todos los formatos... Vale... Esa está... Luego tenemos la otra... Que es el... Tecno futuro... O sea... La guerra al carajo... O sea... El... Miles de... De películas... Estas... Es decir... Todo es futuro guay... Pantallas planas... Todo... ¿No? Es como una especie de fantasía... Calenturrienta... Que es una prolongación... De nuestro mundo actual... Pero en un... En unos siglos... En el que ya... Todo va solo... ¿No? Y luego está... Él dice... Y luego la... Eco... Eto... Utopía... ¿No? En la que sí habla... Y ya lo que te muestra... Pues una gente que vuelve a ir en bici... Que se mueve a escala loca... Que no sé qué... Que es la única alternativa real... Que hay a estas dos... Que son... Una irreal... Y otra es terrible... Entonces la... La única real... Realista... Que... Que nos permite subsistir... ¿No? Vale... Bueno... Y esto es ya así de lo último que he hecho... Esto es un... El último disco de Nacho Vegas... Que es un triple vinilo... Y... Bueno... Pongo... Este se llama... La muerte del patriarcado... Y están ahí llorando las señoras... Bueno... Hay una que lo mira... Que no parece que está llorando... Hay una que no... Bueno... Porque... Bueno... Porque lo mira... Bueno... Y esto es lo último antes de... Que es lo justo que acabo de terminar... Que es la odisea... He hecho... La odisea ilustrada... Este es odiseo... Suena bien eso... He hecho la odisea... Sí... Bueno... Ha sido... Ha sido tal cual... En una... Traducción que ha hecho mi madre... Que es... La verdad que está muy bien... No es porque sea mi madre... Pero le ha quedado bien a... A la chiquilla... Y... Bueno... Os enseño algunas... Para que veáis así de... El tipo es... Es una exclusiva, ¿no? Esto es exclusiva, sí... Porque esto... Tendría que salir en breve... Pero... Ya veis que este es otro trabajo... Que no tiene absolutamente nada que ver con... Eso ha sido... La verdad muy... Reconfortante... El rayito... El rayito pequeño... No sé si le gustaría a él, ¿eh? ¿El qué? Es un poco pequeño el rayito... El rayito pequeño... Ah... Bueno, hombre... Espero que esté por encima de... Esas nimiedades... Nada... Y en realidad... La mayor parte del libro es así... Es en... Solo en blanco y negro... Un papel de color... Con este... Con este punto así coloreado... Como un poco pergamino... Y... Y así con... Con cierta narración secuencial... Aquí tengo otra en la que... Bueno... Como jugando un poco también con la estética del cómic... Sobre todo esto ha sido muy interesante porque... Me... Porque... Haciéndolo me he dado cuenta de que nadie... Nunca ha hecho realmente... La odisea entera ilustrada... Hay... O sea... Nos hemos acostumbrado a ver ilustrados... Momentos... Digamos... Álgidos... Como... El de Polifemo... Las sirenas... Estila y Cariddis... El... El... El concurso del arco... Del final, ¿no? De la... ¿Vale? Pero... No... No completo... No completo nunca... De hecho... La segunda parte de la odisea... Que es la más larga... Que es cuando él llega a Ítaca... Y que cambia completamente el discurso... Es más un... Como una novela psicológica... Eh... Ahí hay una cosa muy curiosa que pasa... Que es que al principio de cuando llega... Eh... Atenea... Que está siempre ayudando a Odiseo... Lo transforma en un viejo... ¿Vale? Pero luego a lo largo de toda esa... No sé si estáis familiarizados con la odisea, ¿no? Cuando llega a Ítaca... Y se encuentra que su casa está tomada por los pretendientes... Que pretenden a Penélope... Y quieren robarle... Su palacio... Y no sé qué... Y quieren... Y están atosigando a Telemaco... Ahí, por ejemplo... Hay un proceso en el que él... Entra como un harapiento... Y acaba siendo un guerrero... Que acaba destruyendo a todo el mundo... Y no... Hay un momento en el que Atenea vuelva a transformarlo... O sea... Nadie... Nadie se ha enfrentado... O yo... O a lo mejor por eso no lo han dibujado... Porque hay una especie de... Contrasentido en el que tú dices... Pero entonces Ulises... Que es un viejo... Es un tío fuerte... Es un... Bueno... Son problemas a los que yo me he enfrentado como ilustrador... Y me ha llamado la atención... Porque luego he buscado referentes... Y no existen... ¿Vale? O sea... No... Me ha parecido curioso... Un libro así... Que no... Y que no... Bueno... Luego hay películas... Hay una con Kirk Douglas y tal... Pero... Bueno... Y este es... Wow... Y esto sí es lo último... Que lo acabo de terminar antes de ayer... Que es... He hecho... Anagrama está reeditando todos los libros de Básquet Montalbán y este es el diccionario del franquismo... Y entonces... Para darle una actualidad... Pues yo he hecho la portada y toda una serie de ilustraciones en las que... He tratado un poco de... De traer a nuestros días... Vale... Esta es la más extrema... ¿Vale? Da mucho mal rollo... En la... Pero sí he tratado de conjugar un poco... Porque ahora con todo este rollo... El auge de Vox y tal... De repente... Hay como una banalización de lo que fue el franquismo... Como una falta de... O sea... Una ceguera de... Que a mí me... Yo decía... O sea... El franquismo fue una cosa tan casposa... Tan... Tan viejuna... Tan maloliente... Tan... Que... Que eso nunca va a poder ser sugerente para la gente de ahora... Pero de repente... Como hay este nivel de confusión... Entonces por eso también he tratado de hacer esa combinación... ¿No? Por ver como... Qué pasaba al entrechocar... Esas dos realidades... ¿No? La casposa y la actual... Con los móviles y con las tablets y con los... Bueno... Este saldrá yo creo que el mes que viene o algo así... Y para cerrar... Sí que tengo esto que... Quizá... Si quieres podemos hablar un poco... Sí... El trabajo que he hecho con Ecologistas... Quizás es lo más... Político... Como... Como hablaba antes... Esta... Esta idea de... Este libro por ejemplo... En realidad cuando tú me has preguntado... Yo decidí... Meterme con ellos... A raíz de este libro... Cuando leí este libro... Que cuya portada original era horrible... ¿No has llegado para cerrarlo entonces? Claro... Les dije... Dios... O sea... Habéis escrito un libro que es... Fundamental... Que debería leer todo el mundo... Que... Porque consigue hacer un acopio... De... De... De las cosas como están... Y... Y de un modo muy accesible... Explicar muy bien muchas cosas... Que te... Que te hacen pensar... Está muy bien hecho... Y... Y... Pero claro... Ellos... Pues como la precariedad que hay siempre dentro del mundo de la militancia... Que... Pues hacen lo que pueden... Y... Y... Todo era... Pues un... Alguien que lo hace... Pues como hacéis aquí... Como lo hacemos en todos los sitios... ¿No? O sea que... Pues uno que puede en ese momento... Entonces hace... Pues lo mejor que tal... Bueno... Pues ahí... Hemos tratado un poco con... Con este cambio... También Belengo Peggy... Por ejemplo... Ha entrado en el consejo... Que es una escritora así... Conocida... Y hay horreros... Hemos tratado entre varios... Como de darle un salto... Porque los contenidos eran muy buenos... Y... Pero la estética era... Bueno... No... La otra portada... No sé si eran verdes... No... Es que esta era muy fea... Esta era muy fea... Era un cuadro horrible... Ah... No pegaba nada... Hay otros libros que están bonitos... No todos los libros que han hecho ellos antes... Eran feos... Ni nada... Pero sí... Hemos querido como unificar... Criterios gráficos... Pero estaba un poco todo desparramado... Como lo iba haciendo quien podía... Y... Y yo ahora trato como de unificar un poco... Tampoco muy bien... Porque yo no soy un diseñador... O lo que sea... Yo... Yo soy... No sé lo que soy... Pero... Pero bueno... Que... Pero por lo menos que... Que esté todo de la misma manera... ¿No? Para que... Vale... Bueno... Y he puesto aquí algunos títulos que... Yo recomendaría... De hecho... Algunos de ellos los he visto ahí... Sí... No sé si... No sé si todos los tenéis... Pero... Bueno... Estamos ahora con un cambio en... En la... En la librería... Después de llegar aquí a... A ese espacio... Ahora estamos recopilando... Y poniendo más baldas... Para meter más libros... Claro... Pero está costando... Claro... Están ahí las libreras ahí a tope... A ver... Es que lleva... Lleva tiempo... Este es otro libro que salió el año pasado... Eh... Muchos de ellos los está... Trabaja... O... O... O escriben ellos Yayo Herrero... Porque... Bueno... Yayo fue la... La... ¿Cómo se llama? Es que no... Es que ni me lo sé... El... El... El presidenta dice... Sí, el... No lo sé... El ecologista... ¿Hay algún ecologista por aquí? Bueno... No sé si sabrás... ¿Cómo? No sabes... La coordinadora... La coordinadora... Sí, fue la... Pero bueno... Aparte es una... Yo creo de las... Estuvo por aquí... En el otro local estuvo... Le hicimos una entrevista... Y tenemos una entrevista... Un vídeo con ella... Y bueno... Es una mujer que sabe mucho y transmite muy bien... Y bueno... Da gusto oírla hablar y sobre todo yo creo de... Pues de cofeminismo un poco que es... Un poco yo creo la síntesis... Que se está tratando de... De divulgar desde ecologistas... Pero también a escala mundial, ¿no? Creo que son las ideas realmente que nos pueden dar la respuesta, ¿no? O la óptica, ¿no? Pero siempre está... Como veis como en alguno de mis dibujos, ¿no? El propio título que ellos proponían, ¿no? La gran... Esta sensación de... Bueno... Hay que tomar partido, hay que decidir, hay que actuar, ¿no? Algo así, porque la situación... Por inventar... Es acuciante, ¿no? Y este es otro libro que en el que yo además... He trabajado codo con codo con el... Con el autor, con Sergio Legazzi... Es un libro de autoayuda... Lo que pasa es que nosotros nos inventamos... Frente a la autoayuda... Guías de socioayuda... Porque frente a la autoayuda... Que son libros que siempre... Quieren resolver problemas estructurales desde el individuo... Y cargándote a ti y todo en tus espaldas... Esto era justo al revés... Esos problemas estructurales... Vamos a resolverlos... Entendiéndolos colectivamente, ¿no? Y... Y ayudándonos o algo así, ¿no? Porque... Lo de la auto... O sea, la autoayuda, esa idea... No, no está mal... Hay muchas cosas... Muchos... Tics que... Que tenemos que nos atenazan... Eso... Una amiga... Una amiga mía que también... Bueno, que también tiene proyectos así de economía alternativa muy interesantes... Hablaba mucho sobre los encuentros de alcohólicos anónimos... Y ella planteaba de cómo en esos encuentros eran muy propicios para realmente destrabar bloqueos... En este caso, lo que les pasa... Pero cuando hablamos de las adicciones al consumo... La adicción a las tecnologías que hemos hablado... La adicción a las tecnologías que es patológica... O sea, es una escala ya... Es una pandemia... O sea... Solo desde el encuentro con los demás... Y además, en el caso del móvil es muy claro... Porque solo si te juntas con tu... Con tu padre, con tu padre, con tu madre... Y dices... Oye, que me dejé ya el WhatsApp... Que voy a quitarme el móvil... ¿Sabes? Porque es que tú tienes que pelear con todo el mundo si te quieres quitar el móvil... Bueno, Sergio es un chaval que un día estaba en el metro de Barcelona... Y estaba ahí con su móvil y de repente apagó el móvil... Y se levantó la vista y vio que estaba todo el mundo ahí como... Y él lo describe muy bien porque él habla de una... Como una actitud de sometimiento, ¿no? De la cabeza gacha, como el otro día el presidente de Andalucía... Que le daba la mano así a... No sé si había visto al rey... Como ya como que le faltó tirarse en el suelo y lamerle los zapatos... Entonces, esa desumisión, ¿no? Entonces... Y a raíz de ahí él empezó... Y por eso es de autoayuda porque lo cuenta desde su experiencia personal... A desarrollar un proceso de desenganche... Bueno... Es un libro del que estoy muy orgulloso porque me parece muy necesario... Bueno, y este ya es la última imagen que tengo... Que es una cosa que también hice con lo del 15M... Bueno, en realidad la hice para la ciudad invisible de la librería de Barcelona... Pero luego lo volví a reciclar en el 15M para... Bueno, como para tratar de... De reunir una serie de directrices de por dónde podía ir ese otro... Bueno... Ese otro vía alternativa posible, ¿no? De los tres mundos posibles que hemos hablado... Bueno, el único, digamos, que es deseable... O sea, uno no es imposible, el otro es indeseable... Pues el único que es posible y deseable a la vez, ¿no? Y no sé... Y si queréis que plantear alguna cosa de todo lo que habéis visto... Habéis visto que la temática es variada... Y es plantear... Esta mañana con la chavalería... Puede ser que haya dibujado en el monográfico... ¿Cómo? El monográfico... ¿Qué? Puede ser que lo haya visto y yo... Sí, el monográfico te voy a explicarlo... Hace un chaval de burgos... Y el tío lo que hace es coger todo lo que le da la gana y lo pone ahí... En la revista... A veces le pide permiso... No, su estrategia es muy buena... Te pide permiso una vez... Te dice... Oye, ¿puedo sacar una viñeta? Y tú dices... Venga, sácala, sácala... Y entonces ya... Eso para él es... Voy a estar 30 años sacando todas las viñetas que me dé la gana de tus libros... Sin volverte a decir nada... Pero bueno... Lo mismo con los textos... Sí, también... Yo he visto de todo... Porque a mí me lo manda el tío... Se llama Luan Mart... Y a veces he visto textos míos... Y de otros... Mucha gente... De escritores... Y lo mismo con los dibujos... Los dibujantes ya lo sabemos... Y lo... Lo tratamos como... A un primo... Así... Lejano... Entrañable... Que se gana la vida a costa del... Pero bueno... De algo tiene... ¿Ese primo y otro que ya tiene acceso a... No sé... Por eso... Por eso yo valoro lo que él hace... Porque a pesar de que es un poco morreras... Es verdad que el tío consigue... Difundir un montón de material por muchos sitios... Y me parece guay si gracias a eso... Te ha llegado a ti... Te ha llegado un poco de consorna para... En bares... Claro... Además el circuito de bares que no es... No sé... No sé sobre... Si le habéis dado vueltas a esta idea de... No sé... O sea... A lo mejor os parece guay el mundo en el que vivimos... Y entonces... Realmente nada... Esto tiene sentido... Nos vamos a celebrarlo... Directamente... Que vivimos en el mejor... En el mejor mundo de los posibles... Pero no sé... Digo que si a lo mejor habéis... La habéis dado vueltas... A lo mejor os habéis pensado alguna vez... Cómo podría ser... El mundo de otra manera... Yo quería preguntarte... Como tiene que ver con eso que comentabas de... Por ejemplo la viñeta del televisor... Y cómo es una tapadera de la realidad que hay detrás... Quería preguntarte un poco... También tiene que ver con ecología... Si tocas el tema de la industria alimenticia... O la industria cárnica... Que al final es... Creo yo que es la tapadera más... Más currada... Que nos comemos todos los días... Que nos comemos desde luego... Todos los días... Tres veces al día... Y... Pues ahora mismo por ejemplo... Hay muchos anuncios... No sé si os habéis fijado... De... De los anuncios de las leches... Pues de los... Ganaderos... Cantando a las vacas... Y tal... Y se está... Notando un cambio... Y yo veo en la tele... Que también están reaccionando a ese cambio... Y quería preguntarte... A ver si tu trabajo... Pues toca un poco eso... Sí, sí que he hecho aquí... Lo que pasa que no hay viñetas de esas... Pero... Sí que he hecho... Y cuando todo lo de las vacas locas... Además que eso... Con eso daba juego por... Ya por el propio nombre... Es verdad que ahora hay una toma de conciencia... ¿No? Muy fuerte... Y hay mucha gente que se está haciendo... Vegetariana... Vegana... Yo lo que pasa que... Me da miedo a veces... Como especializarte en un área... ¿Vale? O sea es como... Si de repente yo digo... No, para mí... Bueno, está bien... O sea que a lo mejor nos viene bien... A cada uno focalizarnos en algo... ¿No? Pero... De repente... Para mí la bicicleta... Y yo la lucha contra el coche... Y me parece fundamental... Pero... De algún modo creo que todas son... Parte de una misma problemática... Y todas son complementarias... O sea que no es... Y se lo explicaba esta mañana a los chavales... O sea que de algún modo vivir en este mundo... Implica incurrir en un montón de contradicciones... Casi inevitables... Casi sales a la calle... Pisas el suelo y ya estás... En una contradicción... ¿Sabes? De... ¿De dónde viene este cemento? ¿De dónde viene este ladrillo? ¿De dónde...? O sea... Entonces... Más que obsesionarse por una especie de... Por alcanzar una especie de pureza... Que es realmente inalcanzable... O sea... Te tendrías que exiliar... Irte a una cueva... ¿Vale? Pero... Tampoco eso aporta mucho... Yo creo que es más... Ser consciente de eso... Y sí... Poner mucho cuidado en... Reducir nuestro impacto... Realmente lo más que podamos... Y eso implica asumir una... Vida de cierta austeridad... Eh... Sin renunciar a nada de lo que es importante... Para disfrutar de la vida... Que al final no son los objetos... Sino... Son las relaciones humanas... Y el... El... El agradecer simplemente... Poder vivir cada día... Y tener un techo... Tener... Yo... Cada vez me maravillo más... De abrir el grifo y que salga agua... ¿Sabes? Simplemente eso... Y yo digo... Acabaré mi vida... Y seguiré pudiendo abrir un grifo y saldrá agua... ¿Sabes? Y valoro esa... Entonces... Ahí yo creo que no hay... O sea... Que es verdad que a lo mejor hay gente... Que no va a renunciar a la carne... O le va a costar más... Pero a lo mejor esa gente renuncia a ir en coche... Y a tener un móvil... O a lo mejor... Otro no quiere renunciar a tener un móvil... Pero no... Come carne... O sea... Lo que sí que creo que está bien es empezar... Conscientemente ese proceso como de... De... De construir y de... Y de... Y de... Realmente... No buscar la pureza... Sino... Ser consecuente y buscar el menor impacto... Por parte de cada uno de nosotros... ¿No? Pero... Ahí no... No tengo que decirte yo... No comas carne... Porque también te podría decir... No comas carne... No usas el móvil... No, no, no... O sea que al final de día... Bueno... Me quedo así... En una esquina parado... Entonces... Creo que ahí que es... Cada uno de nosotros... Quien tiene que ir haciendo ese trabajo como de... De desenganche... O sea... Por ejemplo... Yo... Siempre lo digo porque... Yo no... No tengo coche... No sé ni conducir... Pero tampoco tengo móvil... Nunca lo he tenido... ¿Vale? No... No tiene ningún mérito especial... ¿No? Mucho más cuando no lo has tenido... Porque no... No tendría que renunciar a él... Como a lo mejor tendrías que renunciar tú... ¿No? A mí sin embargo... Me costaría más renunciar a la carne... Aunque no como mucha carne... Yo con la carne... Pues lo que hago es... Procuro comer lo menos posible... Alimentarme de verdura... Pero si de repente un día como carne... Pues... Como carne... O tengo un hijo y... Creo que tiene... Necesita proteínas... Pues le doy carne... ¿Sabes? De vez en cuando... Lo que sea... ¿No? Pero... O sea... Por tanto yo no veo tanto como que es... Que si cada uno queremos... O para nosotros somos... Somos más sensibles a una causa... Pues está guay esa causa... Pero que también tengamos la amplitud de miras... De ver que hay muchas otras causas... Y que todas están en el mismo plano... No hay una que sea más relevante que la otra... O sea... No es más relevante lo de la carne... Que una explotación humana brutal... Que el... Que el fin de todos los... Las materias primas... Que el fin de los recursos energéticos... Que el cambio climático... Que el... El coltán... Las minas de coltán para todos los soportes... Tecnológicos... O sea... Es que... Te pone... Mire donde mire... Al aspecto de eso... De ecologista... De tu trabajo y tal... Ahí sí que es más relevante... La... Hay que saber entender esa macroescala... Y luego llevarla a lo micro... ¿Vale? Pero ahí hay que... Hay un juego entre una comprensión muy amplia de las cosas... Y luego una... Aterrizar eso en la psicología de cada uno de nosotros... ¿No? En el deseo... En la voluntad... En nuestras limitaciones... No sé... Yo creo que el problema es que se ven las cosas de manera parcializada... ¿No? Ahora mismo que está el tema de la carne... O el tema del feminismo... Por ejemplo... Se ve todo... ¿No? Es una manera de vaciarle el contenido... Porque realmente no se ven cuáles son los mixos comunes... Que unen una cosa con otra... ¿No? Las normas estructurales que hay en el fondo... Que es el capitalismo... Sí... Pero fíjate... Leche de bienestar animal... ¿Y cómo será la de malestar animal? Ya... Pues la... ¿Y cómo será la de 50 centimos? ¿Cómo es eso? Una que en la bajita está feliz por ahí... Otra que está por ahí está murada... Pero nada... Que todo se parcializa... Sí... Y es de una manera... Una estrategia de vaciarlo de contenido... Porque realmente... ¿Qué es el hilo conductor que une a vosotros? Yo creo que se vacía cuando te obcecas en ver solo una parte... No, no... Es que hay que ver una parte... Y no... Pero cuando ves una parte... ¿Qué conexión tiene con todo? Claro... Vemos el tema de la comida... Es que al final la comida tiene una cantidad de... O sea... Es que el tema de la comida que ha sacado él... Ahí se resume todo... La explotación de las personas... Sí, sí... Todo... Todo... La ecología, ¿no? Está tan de moda, ¿no? Ahora hay que ser ecologista... ¿Por qué motivó? Hay que ser ecologista... ¿Qué hay de fondo en el tema de la ecología? Sí, pero por ejemplo... No has... El ejemplo que has puesto del feminismo... Creo que ahí no atinas... Porque... El feminismo aluda... Alude a una cuestión estructural... Todavía más profunda que el capitalismo... Es el patriarcado... O sea... Se me ha explicado... El feminismo como la boda de ustedes... No el feminismo como tal... Sí, sí, sí... Sí, bueno... Como una problemática... Casi... Pues es de los medios... Joder... Estas tías que están histéricas... Locas... Aquí pidiendo... Claro, es justo lo que nunca se habla... Siempre se problematiza todo a pequeña escala... Para que la gente no ha tecado... Por eso yo... Yo he intentado hacer eso... Personal... Para entender... A nivel personal... Para entender yo... Y transmitirlo en mi trabajo... Pero creo que de algún modo... Hay que hacer como... Un zoom hacia afuera... En el que nos alejamos... Nos alejamos tanto que vemos... Como dicen... Los... ¿Cuándo la educación ha molado? Porque cuando me veo como defendiendo la educación pública... Como si fuera algo genial... Cuando la educación pública... Siempre me ha parecido... Lo único bueno de la educación pública... Es que es pública... Pero la educación es... A mi entender es bastante precaria... Y bastante lamentable y mejorable... Pero como vienen nosotros a privatizarla... Pues ya... La defensa es... O sea... Pasamos a lo público... Hombre... Hay que... Entonces... Yo creo que se puede... Interactuar en esas luchas... Pero siempre teniendo en cuenta... Como... Esa... Esos distintos planos... Yo siempre lo pongo con la analogía... De que la realidad es como un gigantesco puzzle... De millones de piezas... Y a cada uno nos reparten siete... Sí, sí, sí... Y el resto del puzzle... Tenemos que... Buscar nosotros... Y no tenemos la imagen del puzzle... Claro... No sabemos que es... No, no... Es que no sabemos ni si tiene el fin... Ni... O sea... Claro... Si la gustaría buscar la relación que hay... Durante las otras y cuál es el problema de fondo... Porque se abordan desde los medios... Y desde el discurso dominante... No, desde el... No, desde el... No, desde el... Y como que además... Joder, qué bien, ¿no? Que nos preocupamos... De la ecología... Sí, 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 sí... Que se da cabida... A otro tipo, ¿no? De... De discurso, ¿no? Sí, sí, eso... Yo creo que ese es un... Ese es un... O sea... Que ayudaría si... En... Como si... Si transmitimos a los demás... O conseguimos todos... Lograr esa... Hacer ese... O sea... Poder interactuar en esas dos escalas... La escala macro y la escala micro... En el tema de la comida también... Que hablabas de la propaganda... También hilando... El tema de... De que... Que es más histriónica... Hoy en día y tal... Y dándome el tema de la comida de... Ahora mismo lo que se nos exige es estar al gusto... O sea... Ahora... Antes el placer... Tomamos la época de... No sé si... Estaba logístico y tal... Era algo... Como... Habría que... Había que trabajar... Había que esforzarse... Y el placer era tomar algo progresivo... Hoy en día ya no... Hoy en día ya... O estamos bien... ¿Sabes? Me entiendes un anuncio de Coca-Cola... Que es el paradigma de esto... Y todo el mundo... Eso disfruta... Se lo pasa de puta madre... Todos están encantados... Están cachas... Están guapos... Y están de puta madre... Y es más de lo mismo... Sí, sí... Que es un discurso dominante... Individualista... Consumista... Claro... Ese donismo a través del consumo... Claro... Ahí se ha... Sí... Han utilizado... Bueno... También... La contracultura de los 60... Se ha reciclado... Desde la... De la publicidad... ¿No? No... Yo te iba a comentar un poquito... Eh... Irlando con lo que... Con lo que decía el compañero... Que... Que una de las cosas que me ha gustado... En relación a tus dibujos... Es que yo tengo la sensación de que en el fondo... Tú sí que ves bien el hilo común de todas las problemáticas... Que es el capitalismo en realidad... O sea... Capitalismo entendido como una forma de vivir... De consumir... Porque... Eh... Quiero decir... El tema del ecologismo está muy bien... Siempre y cuando se... Se conecte con el problema de fondo... Porque ahora estamos viendo ecologismos... Por ejemplo... En Austria y tal... Que son de derechas... Por lo cual para mí es un sentido... O sea... Si tú no tienes claro... Que... Crecer al 3% todos los años... Es incompatible con... Preservar el planeta... Eh... De... De... Muy difícilmente vas a poder... Eh... Sí, sí, sí... Yo es una cosa que... No conozco tu gorra... Se me han traído aquí un poco de los pelos... No... Pero... Viene un poco las minietas que has presentado... Y los libros que es tal... Yo creo que es una cosa que esto sí que tiene bastante clara en tus... En tus dibujos, ¿no? Que... Bueno, yo... No se puede separar una cosa de la otra... Yo digamos que he dibujado para entender... En parte... Y a mí me ha ayudado también... O sea... Que hay un... Un hilo común... Y yo creo que... Es verdad que a veces... Nos hacen perdernos en nuestras pequeñitas causas, ¿no? Y los animalistas se pegan con los ecologistas... Y los ecologistas con los... Eh... No sé qué... Y en el fondo no nos damos cuenta... De que mientras nos pegamos entre nosotros... Nos gana el capital, ¿no? Sí... Sí, sí... Te tomo con lo que dice el ecologismo de derechas... Por ejemplo, desde ecologistas de nación... Y de esta gente que... Que son gente que... Que piensa muy fino... Eh... Y con mucho fundamento... Ellos hablan más... De... De una... De un posible... De una posible deriva hacia estados ecofascistas... Eso quiere decir que ya... En un periodo de... A su vida escasez... Que era ecologista... Bueno... Que en el sentido de que le encantaba la naturaleza y... Sí, era una moda que hubo... Sí, a principios del siglo XX que era así como... Sí, bueno... Sí, pero digamos que era otro... Era otro rollo... En aquella época es que no se sabía que... No había... Que teníamos límite... Sí, sí... O sea, no... No, no... El cambio climático... O sea, no... No había límite en los combustibles, en las materias primas... O sea, no... Que se ha producido mucho... Pero que... Lo que sí puede surgir es que... Surjan estados... O gobiernos ecofascistas... En el sentido ya de... En una... En un estado de escasez... Ponle dentro de dos, tres décadas... De escasez de agua... De escasez de recursos... De escasez de comida... De tal... De... No es que sean ecologistas de... Ay, nos gustan los animales... Sino... Son ecologistas en el sentido de... Es que... Esto es lo que hay... O sea, y ahora... Ya no es de buen rollito... Es ecofascismo... En el sentido de que una gente controla esos recursos cada vez más escasos... Y los valora... Pero porque ya son escasos... ¿Sabes? Y los distribuye a su criterio... ¿No? Es... Un poco bien esa línea también... Entonces... No sé... ¿Cómo opinan? Ustedes saben qué opinan... Pero el tema este de los productos ecológicos... Porque a mí me gusta consumir ecológico... Pero al mismo tiempo... Me doy cuenta que si yo no fuese... O sea, si yo no tuviese una capacidad adquisitiva... No los podría consumir... O sea, hasta qué punto... Sí, sí, es... Bueno... Es engañoso... Yo... Sobre el consumo solo puedo decir una cosa que es parecida a lo de... No hay indio... ¿Cómo era? Indio bueno... El mejor indio es indio muerto o algo así... No había una frase que... Así muy macarra, ¿no? El mejor indio... Bueno, pues yo diría... El mejor consumo es no consumir... O sea, si es el consumo más justo y sostenible... Es no consumir... Entonces... Es así... O sea, yo... Cada cosa que consumas... O sea, plantéatelo como una disyuntiva importante... Porque es verdad que si... Y además en el primer mundo... Si es el precio lo que marca tal... O sea, te vas al primar y te llenas... Todo el local vuestro de mierda... ¿Sabes? O de cojínos... Exactamente... O de corazoncitos... Después también hay un tema de... No, es que todos los días comemos... Hay que comer ecológico... Yo también estoy de acuerdo y tal... Pero nos están envenenando... En las ciudades estamos dentro de un garaje... Han puesto el coche a funcionar... Y seguimos en el garaje como que no pasa nada... Hay gente que se pone máscara allá... Pero no hacemos nada por nuestro aire... Yo esto lo veo en el colegio... Con padres y madres que de repente son muy... No, para mi niño... No sé qué... Y dices, tío... Estás tan preocupado... Y luego estamos viviendo en Madrid, tío... En Madrid... Esto es un agujero... O sea... Si te preocupa de verdad... Tu hijo vete de Madrid... Pero si estás ya viviendo en Madrid... Tienes un coche... Estás todo el día con el móvil... Y con la ordenada... Y luego... Pero no... Quiero que los cerealitos sean de... Hay una cosa extraña ahí... Sí... Yo quería comentar que... Creo que has señalado muy bien... Cuáles son los problemas de fondo... Hayas puesto... Algunas diapositivas... En algunas presentaciones... Que viene el plareta... Viene cuál es la parte rica... Cuál es la parte pobre... Que somos casi... Pronto 8.000 millones de habitantes... Es que el planeta... Produce lo que produce... Y que o lo repartimos para todos... O tenemos el problema... Entonces... Esos son los problemas de fondo... Ahora... Si somos capaces... Digamos... Bien... La gente que tiene esa... Esa inteligencia... Para captarlo... Y expresarlo... Para que otros... Digamos... Bebamos leña... Y somos capaces... De... Interferir... En... En buscar... Ese reparto equitativo... Y justo... Digamos... Con los límites que tiene el planeta... El planeta tiene límites... La población sigue creciendo... Y o lo ajustamos... O explotamos... Y entonces... Nada... Ese es el reto... Quiero decir que... No... No... Esos... Esos problemas de fondo... Son visibles... No... No... No son nada que no sepa... Otra cosa es... Si vamos a ser... Evidentemente... A través del capitalismo... Explotamos... Tiene que ser otra forma de... Organizamos socialmente... Eso es lo que está por construir... Exactamente... Pero para eso también hay que hacer un esfuerzo como de... Bueno... Primero de desenganche... Porque el capitalismo nos atraviesa a todos... Por eso decía lo de... Lo de... Alcohólicos anónimos... O sea... Podríamos juntarnos así en... Por los barrios... En... Colectivos... Y decir... No soy capitalista... O sea... No sé... Hacer como un... Un acto de fe ahí... Como en la hambre... Porque... Ahí está bien el tema de... Ver que otros mundos son posibles... Que no se... No se distribuyen en las pantallas que hay ahora... No, no, no... Y hay que soñarlos... Y no hay un sueño común tampoco... No hay un... Hay que inventarlo... Claro... Durante... El siglo XX... O el siglo XIX... Si existió... Otro paradigma... Que... Bueno... Que era el socialismo... El comunismo... El anarquismo... Todo ese... Todo ese conjunto de ideologías... Pero... Bueno... Hay que reformularlas... De otra manera... Digamos que eso respondió... A una época... No es que fueran erróneas... En su síntesis... Pero de algún modo... Hay que reformularlas a otro contexto... Que es el actual... Y ese... Ese es un poco... El reto... Pero es que claro... En el siglo XIX... Todo ese contexto ideológico... Estaba en un contexto... En el que la ciencia va a producir un acto... Y hemos pasado de la utopía... A la distopía... Bueno... Todavía la gente... Hay que... Discursos alternativos... Que puedan... Estructurar un cambio... Para una sociedad... Además... Lo podemos decir... Claro... Un cambio del que estamos hablando... Es viable... Para la sociedad de masas... Yo lo que me cuestionaría... Es viable... Para... O sea... Los que estamos aquí... Vamos a desengancharnos... Como dices tú... De... De... O sea... Es que... Es que es inviable... Tú ya... Tú ya... Llega a la conclusión... Yo no quiero ser muy pesimista... Pero... O sea... Tú estás... Adiós Risma... Es decir... Lo que venga después... Va a ser el poscapitalismo... Y no va a ser para una solución... Para la sociedad de masas... Va a ser... Como mucho... Pequeños grupos... Porque... Bueno... Yo no quiero... Ni en revoluciones... Ni en piedras... Ni nada por el estilo... O sea... En pequeños grupos... La gente se organiza... Si es complicado... Ponerse de acuerdo... De la gente... Que se supone... Que tiene... Tendencias ideológicas similares... Imagínate salir... Y ponerte de acuerdo... Y ponerte de acuerdo... Y ponerte de acuerdo... Y ponerte de acuerdo... O sea... Vamos... Es que no le pongo de acuerdo... Ni conmigo mismo... Como ponerme de acuerdo... Con alguien más... O sea... Quiero decir... Que lo se va experimentando... Eso... En pequeños grupos... Pequeños grupos además... Totalmente fuera... O sea... Porque es que no... No hay alternativa... Yo creo que... Me he llamado al punto crítico... Hace tiempo ya... Y lo de pensar... Que tiene una solución... O sea... Me parece... Una ilusión total y absoluta... Bueno... No... No... Tú... No tiene... O sea... Yo puedo entenderte perfectamente... Y hay momentos en los que... Lo siento así... Y me cunde el desánimo... No hay un desánimo... No hay una alternativa... No hay una alternativa ideológica... Una alternativa ideológica que además... Llegue a la gente... Vamos a ver... Vas a hablar de estos temas... No hay una alternativa... No hay una alternativa ideológica... ¿Pero qué? ¿Con calasmicob y eso? Espera un momento... Que el compañero quería decirte algo... Saber hacerte una casa... Sí, sí... ¿Vale? A ver... Coge... Y ir a una miez... Que encanta que la miez es un lugar que se cultiva... Sí, sí... Con un chorro de agua... Con un dedo... A ver si te las apañas... ¿Eh? Y se te mide... Eso es un poco... Eso es un poco... Y si no te cuidamos... Y entonces... Realmente... Claro... Vamos a cambiar las cosas... Es el compañero... El compañero que... Pero no cuidaremos a nadie... Ni cuidaremos... Ni educaremos... Ni nada de nada... Porque... Es que estamos en marzo... Y yo... Os animaría... A alguna compañera más a intervenir... Porque es que me da una pena... Que vengamos aquí... Y que no se oigan las voces de mujeres... Que me mata... O sea... Te acaba un compañero... Me da miedo decirlo... No me da miedo a compañero... Bueno... No, no... Dime... No, no... Espera, espera... 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 Que está este ya hace rato... Este... Que no me acuerdo tu nombre nunca... Pedro... No... Pedro, sí... En el libro... En el libro... San... San de la máquina... Que bueno... Lo tengo aquí... Porque luego me lo puedes tirar la firma... El escritor... Él habla... Que aparte de lo que observaban en Metro... Que fue a través... Creo de los dibujos tuyos... Que se dio cuenta de... Toda esta vorágine... Tecnológica... Entonces... Como has comentado antes que no tienes móvil... Pues igual... ¿Cómo te fue... ¿Cómo viste que... Que pasaría todo esto? Porque parece como que te has adelantado... Algún año a lo que está pasando ahora... Que es como la nueva droga... Los smartphones... Junto con las casas de... Apuestas... El fútbol y demás... Ya... Bueno... Yo creo que eso no es muy difícil... O sea... Cuando... A mí me ha sucedido... De leer autores... De los años 60... Como Iván Illich... Como Guy Debord... Eh... Gente que ha... Ante... Antevisto... De un modo muy claro... Incluso... Gente todavía más... Anterior a ellos... Eh... Un poco la evolución... Porque ha entendido la lógica... Que latía... Detrás de... Las pulsiones... Y las lógicas... Y las narrativas... Que latían detrás de todo... De... De nuestra inercia... Entonces... Realmente no es muy difícil... Yo... Yo casi he dejado de hacer... Chistes cuando he dicho... Hostia... Es que las cosas se están cumpliendo... Es que lo que yo hacía... Hace casi 20 años... Con una exageración de coña... De repente... Cobran realidad... Y ya me resultaba... Demasiado inquietante... Y entonces... Y sobre todo estéril... Porque digo... Vale... Ya está... Vale... El diagnóstico está... Y esto no aporta nada... Y cuando ya lo estamos haciendo en masa... Es... Es... Entonces por eso... Frente a... Por ejemplo... Un poco ahí el... Descorazonamiento... Yo... Yo pienso que... No, no... Pero bueno... Déjanos hablar a los demás... Hemos... Hemos captado el rollo... O sea... Yo lo entiendo... Bueno... Vale... Vale... ¿Qué? Pero tienes datos científicos... Que lo... O sea... Científicos... Quiero decir... Has viajado a dentro de 30 años... Y sabes lo que va a pasar exactamente... ¿Sabes? Si te metas cuenta de ejemplos... Una ecológica de la acción... Y me estás hablando... Que dentro de 20-30 años... Vamos a tener recursos... Si tú me muestras... Cobra... En la que ya plasmas... Bastante... ¿No? Vale... Pero yo nunca... Nunca la he hecho... Desde la desesperanza... No, no... Si yo tampoco estoy haciendo... Desde la desesperanza... O sea... No, no... Es más... La he hecho justamente... Como un deseo profundo... De... Eso no pasa... Y una fe en la posibilidad... De cambiar las cosas... Es que de la fe no se vive... Ni de los deseos... Eso... Además los deseos son muy fáciles... De manipular también... Porque lo que... ¿Qué deseas? ¿Cómo te deseas? Hace que hacer un trabajo... La fe... Es lo que somos... El ser humano es... Fe y duda... Eso es lo que hay... A mí una cosa... Especialmente bonita de tu obra... Es... No solo los trabajos... Son los que criticas... Lo que está pasando... Que yo creo... Que con... Más acierto y más visión... Tú lo estás viendo mejor... Pero son... Esos trabajos que he intentado mostrar... De... De lo que podría pasar... En un sentido positivo... Y eso es lo difícil... Eso es lo difícil... Sí, sí... Eso es lo difícil... Eso es lo difícil... Y pensar que... Eso es lo... Eso ya emana... De los medios de comunicación... Y de las evidencias... Que vamos a acabar todos... Teniendo que irnos a un... Terrumco encantado... A cultivar nuestros... Nuestra comida... Porque no vamos a poder... Salir del invierno nuclear... Es interesante... Pero... Pensar en un escenario alternativo a eso... Yo creo que es... Mucho más constructivo... Mira, fíjate... A la vez mucho más difícil... Con una visión así... O sea... Yo muchas veces... Yo estoy seguro... De que simplemente... Si se pudieran detener... Las emisiones... De todos los soportes tecnológicos... Televisiones... Móviles... Internet... Etcétera... Y... O... Cambiar esa señal... Por una señal... Positiva... En un mes... El mundo había cambiado... O sea... A eso estamos... Lo que pasa es que efectivamente... Hay unas megastructuras de control... De todo eso... Hemos hablado del aburrimiento... Y decir... Bueno... O sea... Lo mejor que puede pasar a alguien... Para hacer creatividad... Es aburrirse... Claro... O sea... El momento que te empiezas a aburrir... Es cuando empiezas a crear... Y ahora estamos hiperconectadas... Y no nos dejan aburrirnos... Además... O sea... El aburrimiento está tachado... Y... Entonces... No se está haciendo nada nuevo... Pero estamos hiperconectados... Y no sabes que... Da igual lo que te pongan... ¿No? La parrilla es... Y lo tenemos encima... Lo vamos a tener... Empezamos a tener soportes en la calle... Eh... Incluso en Santander... Estamos empezando a tener ya... Y tú no se lo pones a una persona... Hace 10 años... Y te dices... Eso es Tokio... Y te dices... No... Esto es Santander... Sí... No puedes profundizar en nada... Estás pasando todo el rato... De una cosa a la otra... De una imagen... De otra imagen... De otra imagen... De otra imagen... Es imposible que la gente se pueda sentir... Porque claro... Es una dispersión de la... De la hostia... Pues habrá gente que parará... Habrá gente que... Pero cada vez... La gente... Quiero decir... Se vas acostumbrando a las maneras desfuncionales... ¿No? O sea... Es un mariposeo... Intelectual... Que se va pasando una cosa a la otra... Pues la gente cada vez está más inerme... Más desarmada... Más incapaz... De otra imagen... Evidentemente... Claro... Es tal... El bombardeo de información... Para poder ordenar... Para poder dar una mínima coherencia a eso... Claro... Es que... Y es más... Que encima tenemos en cuenta... A las nuevas generaciones... Pero los que hemos estudiado el GB... Y... 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 Y tal... Pero es que coño... Coges a una persona... 20 o 30 años más joven que yo... Tengo 40... Bueno... Un chaval... 20 años más joven que yo... ¿Cuáles son sus referentes culturales? Es que le hablo... Yo que sé... De... O para decirle quién era... ¿Qué es un ejemplo? Bueno... Pero eso sí... Eso es intrageneracional... Y eso siempre ha pasado... O sea... No hay ningún problema... Los referentes de... De un chaval... Yo no los voy a conocer... No, no, no... Y además es que no los voy a conocer... Y es bueno que no los conozca... Es más profundo el cambio... Es más profundo... Bueno... Yo creo que todas las generaciones... Siempre hemos... Es un cuanto generacional... Porque yo que sé... Yo no puedo saber quién era... Seneca o... Trotsky... ¿Sabes? Que son de dos contextos históricos... Y hay mil decenarios de diferencia... Como para que le vayas a decir... Un chavalito tiene sedana... ¿Sabes? Yo confío un poco más... En un sustrato antropológico profundo... Que hay en todas las personas... Sí... Y eso es a lo que yo apelaría... Y creo por ejemplo... Que los movimientos... Desde el feminismo... Es... Están hablando mucho más ahí... Que a todo ese entramado ideológico... Eh... Abstracto... Y un poco... Que es muy difícil... Que genere resortes en la gente... ¿Vale? Y no creo que los chavalitos de ahora sean... Malos... Ni más tontos... Ni más nada... Son idénticos a nosotros... Y idénticos a los romanos... No, no... Pero sí... O sea... Yo comparto todas las inquietudes... Que tú estás plasmando... Yo las comparto todas... Pero... Hay una frase que dice... Justamente Jorge Reisman... Que dice... Los ciudadanos occidentales... No podemos permitirnos... El desánimo... Ni la desesperanza... No podemos permitirnos... Ese lujo... Por la posición en la que estamos... De privilegio... Frente a otra... Muchísima gente... Que está sufriendo y padeciendo... En gran medida... De nuestro propio modelo de vida... Entonces... Es que simplemente... Es que no podemos... Es que es inmoral... Entonces... Si queremos actuar con... En consecuencia... Y con conciencia... Deberíamos de usar... Toda nuestra voluntad... Y nuestros recursos... No en... En la de... En el descorazonamiento... Que no te digo que lo tal... Pero... Yo entiendo las pulsiones que te... Que tú estás... Transmitiendo... Pero eso no sirve para nada... Vale... Eso está muy bien para pensar... El entendimiento puede ser pesimista... Cuando ve que las coordenadas... Son pesimistas... Pero luego está... La conciencia que... No puede ser así... Para jugar a que partir de algún punto... Sí, sí... Y ahí es... Yo estoy diciendo... Es que no haya que actuar mi afirmación... Sí, sí... Vale... Pues entonces ahora... Tú... Ya... Ya todo eso... Ya lo sabemos... Entonces ahora... Piensa... En... ¿Cómo puedes... ¿Qué puedes aportar? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugares? ¿Puedes tú... Aportar una... Otra... Una visión... No... No una visión ya esperanzada... Sino... ¿Cómo es el mundo que tú te imaginas... Que no es esto? Piensa... ¿Sabes? Y entonces trata de... Háblalo con los demás... Con las demás personas... Eso es lo que tenemos que inventarnos... Con la vida... Vale, vale... Pues eso... A mí me gustaría... O sea... Siguiendo en esta línea... Y decía... Que ahora estabas en la parte esta de ser... Intentar ser más propositivo... Y demás... ¿Vende? Porque a mí me da la sensación de que... Se consigue... Lo distópico vende mucho... Sí... Bueno, aquí vemos... ¿Sabes? Que eso es muy fácil como engancharse... Eh... Y sin embargo... Lo otro es... Me da la sensación de que es muy fácilmente tachable de... Maíz... De tal... Y que no... Pero luego no es verdad... Porque tú fíjate que cuando ocurren cosas como... Que son milagrosas... Es verdad... Tipo el 15M... O simplemente un encuentro... En un barrio de gente... O en el colegio... De repente te juntas con las madres... Los padres... Y de repente cambiáis cosas... O sea... Hay una sensación... Que no es... Ver una... Una cosa del colapso en Netflix... Eh... Eh... Antes de dormir ahí... O sea... Es eso... Bueno... Bueno, a mí... A mí... Yo creo... Yo creo totalmente... ¿Vale? Yo por ejemplo... Acompaño... O sea... Intento abrir ahora una línea de trabajo... Un poco diferente... Y el otro día se la contaba a un sociólogo... Y me decía... Qué interesante... Pero... Lo vas a tener chungo... Porque no se hace todavía... ¿Vale? Que es acompañar al sector cultural y artístico y creativo... A realizar proyectos... Con colectivos desfavorecidos... Y la de... Te va a costar mucho porque... Porque no se hace... Bueno, pero entonces... Claro... Pues hay que hacer Coca-Cola... Que es lo que... Pero... O sea... Yo voy contra corriente... Pero la verdad que es contra corriente... Y es constantemente... Eh... Es como que los argumentos... Pesimistas y negativos... Tienen credibilidad... Y sin embargo... Los optimistas... Porque hay... Pero porque hay... Precisamente hay un imaginario... O sea... Si a la mañana decimos... O sea... Si nos podemos imaginar que... No se pudiese vender Coca-Cola... Porque es venenosa... Y... O el azúcar... Porque es venenoso... Y si hay un ejemplo... O un imaginario... Pero son tan poderosos... Que no nos dejan ni siquiera imaginarlo... Porque no está en ningún sitio... Lo puedes decir tú con tu vecino... Tu vecina... Pero no está en el imaginario... Entonces claro... Si lo cuentas a alguien... Te dice... Eso es imposible... Lo primero que te sale... Es la palabra imposible... Pero... Tenemos que ser capaces... De crear ese imaginario... O ese mundo... A mí me encantan las ilustraciones últimas... De esos mundos... Tan... Tan... Derruidos... Pero la verdad... Construyéndose... Es como... Vamos a salir de ahí... Y vamos a empezar a construir... Y eso no deja de ser... Metáforas un poco naif... Sí... Porque lo verdaderamente difícil... Está por hacer... Pero yo... En eso... A mí me... Me... Me resultó muy reveladora... Una charla que hay de... De una... De Donatella Meadows... Que es una... Científica de sistemas... Impresionante... Y es una... Una charla en la que ella habla... De tener una visión... ¿No? Y... Una... Una... Es una científica... Ultralúcida... O sea... Impresionante... Y además... Muy humana... Muy... Muy guay... Y en ella habla... De que ella se junta... En un momento dado... Con... Con toda una gente... Que está trabajando... Sobre temas del hambre... En el mundo... ¿Vale? Y entonces... Porque ella... Como que les va a ayudar... A dinamizar... No sé qué... Son como expertos... De la ONU... De la ONU... Y tal... Y entonces... Ella en un momento dado... Les dice... Como después de que están... A cada uno... Todos hablando sus cosas... Dice... Pero... Pero bueno... Vosotros... ¿Cómo os imagináis... Un mundo sin hambre? Y ahora se quedan todos así... Dicen... Es que no nos lo hemos... No... No nos lo hemos imaginado nunca... Y ella dice... Pero... Entonces... ¿Cómo vais a... ¿Cómo queréis proyectar... Un mundo sin hambre? Si ni siquiera habéis hecho el esfuerzo... Imaginaroslo... Entonces... Por eso ella habla... De la potencia de la visión... En ese sentido... De lo que ella habló... De que debería ser un esfuerzo... Colectivo... Y... Yo voy a intentar ahora... A través de ecologistas... O sea... Como hacer un... Apelar por ejemplo... A la gente más creativa... Que es verdad que es gente... Que tiene un impacto... En el imaginario colectivo... Mucho mayor que cada... Cada individuo... Por separado... Justamente para hacer ese esfuerzo... Porque efectivamente... Al final... Incluso un guionista... O yo conozco gente... Que trabaja en el cine... En la música... No sé qué... Pues claro... Dicen... ¿Qué es más guay? Hacer una serie... En la que trate... Y sobre todo... ¿Qué es más fácil? ¿Cómo te aseguras más el éxito? Pues hace un thriller... Sobre el colapso... Apocalíptico... No sé qué... Y ya está... Todo... La puerta es abierta... La gente le encanta... No sé qué... ¿Sabes? Lo otro es un reto... Y es una cosa que no está hecha... Ese es el... Resulta realmente... Un razón que resulta mucho más atractivo... Lo... Lo feo... Lo distópico... Como habéis dicho... Y tal y cual... O bien... A mí no... Realmente... Educado para que nos... No sé... Puede ser... Eso sí... Ahí está... Estaba mientras... Recordando la filista de David Lynch... Eh... Una... Una historia... Una historia verdadera... Sí... Recuerdo que cuando lo vi... Estaba todo el rato como... Como esperando... ¿Qué me ha pasado con mi David Lynch? ¿Dónde está el enano? Este le va a dar el palo... Este va a ser el palo... Este ya sí... Y no... Y... Este ya sí... Este ya le va a dar el palo al pobre... Sí... ¿Por qué? Y toda la puta peli... Y me faltaba... Que salía un malo... Y al final... Me tuve que conformar con hoy... Me pareció una película... Pero por eso David Lynch es un genio... Es muy bueno... Capaz de hacer eso... Es muy bueno... Y durante toda la peli... Me faltó el malo... Y luego al final... Me tuve que reconciliar con la peli... Porque es buena... Y me gustó... Y es una peli bonita... Pero fíjate que... Frente a lo que has dicho tú... A mí me pasa... A mí me pasa lo contrario... Que yo... Las raras ocasiones... En las que veo una película... Que de repente... Aunque sea... Solo un esbozo... De otra manera... De tal... Yo me quedo flipado... O sea... Es que es un impacto... Es como si... Como si viera una película... De unos extraterrestres... O sea... Hecho por extraterrestres... O sea... Es un impacto... Lo otro es... Es puro reconociendo... Ah... Sí... Ahora el tío se muere... Ya cae... El mundo explota... No sé qué... Lo he visto mil veces... No... No hay ninguna experiencia estética... No hay ninguna emoción... Que valga la pena... No hay nada... O sea... Es puro recrearse... En una pirotecnia... Destructiva... ¿No? O algo así... Lo que pasa es que es verdad... Que el nihilismo impregna nuestra época... Y todos... Y nos atraviesa a todos... Igual que el capitalismo... La peli me encantó... No sé si... Sí, sí, sí... No, no... Yo digo más allá... Es eso lo que... Sí, sí, sí... Es una peli bonita... Es que lo de Coca-Cola... Es que lo de Coca-Cola... Me ha recordado un poco... Que yo creo que hace... Cuatro o cinco años... No sé si los trabajadores de Coca-Cola... Son ellos... Claro, pero si con todos los medios... Entonces te están todo el día diciendo... El paro aumenta... No sé qué... No puedes hacer nada... Y tal... Y hemos visto que cuando un grupo de gente... Se organiza y lucha... Siempre se consiguen las cosas... Se ha conseguido parar el fracking aquí... Y ellos han conseguido tumbar... Una reforma laboral nacional... Bueno, aquí... Ayer hemos estado hablando de eso... Ayer estamos creando ese imaginario... Y esa visión de que... El Metrotux... Los que no soy de Santander... Igual no lo conocéis... Pero los de Santander... Sí... Le hemos sufrido... Durante ocho meses... Y lo hemos tumbado... Claro... Lo han tumbado las vecinas... Además ha sido como... Lo que están contando... Hemos ido nosotras... Hemos ido nosotros de allí... Y bueno... Al final... Se ha tumbado el proceso... Un proceso que además... Se ha gastado un montón de dinero... Y que tendrá que... Alguien tendrá que pagar por ello... No sé si lo pagará electoralmente o... Es que de todas estas luchas... Que efectivamente es como David contra Goliat... Pero que encima no tienen ningún eco... Y el eco... Y un poco los medios... Están todo el rato... Tratando de emponzoñar... ¿Sabes? Y cuando esto pasa... Pero luego... Mal meten contra no sé quién... Y luego en el fondo... Es que son... Y todos somos iguales... Y todo es la misma miseria... ¿No? Es una... Yo es que lo veo justo al revés... Digo... Joder... Si en una situación... En un paradigma productivo... Absolutamente... Autodestructivo... Con unos medios que no paran más... Que de dar mensajes abyectos... Y horribles... Y sin esperanza... Y destrucción... No sé qué... Todavía... Conseguimos... Que salir a la calle... Y que la gente diga buenos días... Y que la gente cuide a sus niños... Y a sus seres queridos... Y a los demás... Y no sé qué... Es porque en el fondo... En el ser humano... Hay una... Hay una pulsión mucho más... Eh... Cuidadosa... Y... Y... Que eso... O sea... Porque si no... Si realmente fuéramos... Lo peor... Y fuera nuestra naturaleza... Ya... Ya nos habríamos destruido... Pero ya... O sea... En una guerra termonuclear... Hace 50 años... O sea... Entonces... Yo lo que pasa es que veo que... Efectivamente vamos... Tenemos que contrarrestar... Pues una corriente... Un estado de hipnosis... Unas adicciones a toda una serie de... Consumos y hábitos que tenemos que... Que tenemos que... El poder del consumo... O sea... El poder de dejar de consumir... Lo tenemos los consumidores... O sea... Si tú dejas de consumir... Coca-Cola se cae... O sea... El OBS... Con el tema de Israel... Le ha temblado... O sea... Israel... Se ha implicado en procesos... Y... Y... Y ha empezado a hacer el... El... Presión a esos grupos de OBS... Cuando eran... Nada... Un movimiento de nada... Entonces... Bueno... Funciona... El problema es... Son varios... Muchos... Múltiples... Y yo creo que las ilustraciones que... Que has planteado al final... Que es los... Los dibujos que decías de los cuidados... Desde los cuidados y... Ilustraciones... Para los... Para los niños y para las niñas... Ese trabajo... ¿Vas a seguir con... Por ahí o... El planteamiento de trabajo... ¿Qué futuro tienes ahora últimamente de trabajo? ¿No tienes planteado nada? ¿Vas a descansar? Sí... No, no... Pero vamos... Todavía no lo tengo decidido... Porque he estado ahí haciendo... La Visea y el otro libro... Este del franquismo... Pero... Lo que pasa es que... Estoy en esa disyuntiva... De que me apetece un montón... Y además tengo un niño... Y me apetece un montón... Trabajar en eso... De hecho... Vamos... Tengo ya firmado un libro de niños... Y quiero hacer otro... Pero... También a la vez... Quiero... Seguir abordando estos temas... A lo mejor ya ni siquiera desde el dibujo... No lo sé... O sea... Es algo también... Quiero hablar con la gente ecologista... O otro tipo de iniciativas... O tratar de movilizar... O de juntar con otra gente... Y ver qué cosa se nos ocurre... ¿No? No sé... Para mí el dibujo... O sea... Yo podría dejar de dibujar... Mañana... No tienen decidida de dibujar... Y dibujar más en la vida... Yo tengo una pregunta sobre eso... Es una curiosidad... Me imagino que te empezaste a dibujar... Desde crío... Me imagino que... Sí, 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 claro... ¿Cuándo empezaste a politizar tu dibujo? Y luego además también... En algún momento en tu carrera... Te ha pasado factura... Politizar tu dibujo... Es decir... ¿Has notado alguna vez... Que a lo mejor dibujas... Otras cosas más amables... Con el sistema... Digamos... Bueno... Seguramente... Más posibilidades... Ganaría más dinero... Seguramente... O sea... Es obvio... Para empezar... Podría trabajar en publicidad... Que es algo que yo... Nunca he hecho... Y muchos compañeros trabajan... Yo lo respeto... ¿Y cómo te politizaste? ¿Cómo pasó eso? ¿Fue natural? ¿O fue un momento...? Pues me sucedió... No... Pero estaba bien... O sea... Porque es verdad que a mí me apetecía... A mí me gustaba el comi fantástico... Y eso... Aventuras... Y fue un poco en la facultad... Porque... Porque yo me politizaba... Entonces eso se transmitía en el dibujo... Y el mundo del arte... Ya en sí... Era un... Un gran ejemplo... De cosas absurdas... ¿Sabes? De negocio absurdo... De cosas... Ya que había perdido... Del arte contemporáneo... Que había perdido contacto con la sociedad... O sea... Había... Yo ya veía que había un... Una disrupción muy grave... Y que... Pero te decían en la carrera... No... Tú... Siente... Exprésate... A lo que... A hacerte conceptual... Y yo... Pero si esto no entiende nadie... No entiendo ni yo... No me... ¿Qué ha pasado? Y entonces yo ya ahí empecé... Simplemente a tratar de entender... Y en ese tratar de entender... Pues vas... Informándote... Y conforme vas informándote... Bueno... Politizarte... Es que todo es político... Es que el cine de Hollywood... Es más político que el cine de Hollywood... No existe... O sea... Los superhéroes... O sea... Eso es política todo... Aguera las galaxias... ¿Sabes? Una comedia tonta de Hugh Grant... Política... Todo es política... O sea... No existe... No te puedes despolitizar... Lo que pasa es que puedes... O sea... Puedes ser conscientemente... Para una causa política en la que tú creías... Sería la pregunta más... Bueno... Sí... Sí... Pero fue por esa época un poco... Bueno... Se la ha explicado los... Ah... Bueno... Simplemente hay dos comentarios... Uno... Que a veces se llama política... Lo que va contra el poder... Si va contra el poder... Es política... Si estás a favor del poder... Parece que pasa desapercibido... Sí... Yo solo digo siempre que... Si tú haces... Arte... Que por ejemplo... Habla sobre la problemática... Que sufre la mayoría... De los seres humanos... En el mundo actual... No sé qué... No sé cuánto... Eso se llama arte social... O arte político... Si tú haces... Eh... Cuentas historias... Sobre lo que le pasa... A la clase alta... En sus mansiones... No sé qué... Con su tipo... Woody Allen... ¿Sabes? En la alta burguesía... Eso es arte... O sea... Es así... Es así desde hace mucho tiempo... Sí... La otra... Un observación que quería hacerte... En la... En la viñeta que has hecho de... De Franco y sus... Y sus... Y sus razas... Sí... Exacto... La resta... No se han quejado los de vos... Porque los has puesto un hilo muy fino, eh... Ah... Bueno... Es que todavía no has salido publicado... A lo mejor ya me enviarán a ella... Es un cobrador de... Es una exclusiva también... Sí... Es una exclusiva... Sí... Sí... Faltó una casta para el PSOE también... Y algún otro partido... El PSOE... Claro... Es que ahí... Con el rollo del neofranquismo... Digamos que el PSOE... Pero el PSOE está... Está en... En otro... En otra viñeta... Digamos... Del libro, eh... No... El PSOE no se escapa... No se puede escapar... Es... Terrible... Pues no sé... Pues ya... Yo creo que... Bueno... Muy bien... Muchas gracias por venir... Porque la verdad es que... Eh... Da gusto el tener esto lleno... Y... Y bueno... Mañana seguimos... Yo quería contar un poco... Tres minutos del taller de vídeo participado... Mañana seguimos en... En la Escuela Fiscal de Tiempo Libre... Con un proceso que hemos iniciado desde enero... En el Instituto... Y estamos aprendiendo ahí todo... O sea... Un poco todo el mejunje... Y ya os contaremos los resultados... Pues es crear ese imaginario... Desde otro punto de vista... Y... Hay gente que está participando del taller... Y generar esa visión... Que no existe... Igual es... Una oportunidad para poder trabajarlo... Estamos trabajando desde el momento de... De la tranquilidad... Y hacerlo en colectivo... Es la... La fórmula del vídeo participado... Y ya os seguimos contando avances... Y... Os... Os... Mandaremos notificaciones... A vuestras pantallas... Prácticamente... Es pantalla... Bueno... Muchas gracias Miguel por venir... Bueno... Muchas gracias...